¿Qué es lo que se trata de la vida pública? ¿Qué es lo que se trata de la vida pública? ¿Y cuántos están en eso? No tenemos ese dato. La pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocemos en él al más digno libertador. Ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Son justamente los más débiles. Las más débiles. Que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo. Y me ayuda también el ministro Escribá. Tenemos 620.000 personas. Ahora son los trabajadores de la parte física del ERTE. Personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo. Más allá de los 231.000 personas. Yo sé que esto requiere mucha dificultad. Que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como Pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta. Te hemos hecho ministra. ¿Por qué no está yo una velarra a tu lado? Respétanos. La candidatura de Yolanda es el anuncio más preanunciado de la historia de la humanidad. Aunque el plato le está quedando rancio, pónmelo de la vejita maya primero. Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las 11 y media, a un acto de sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que, si os animáis, os espero. Un biquiño. Yolanda nos habla como una profesora de parvulitos convocando a una excursión campestre. Pero miren, detrás del tono pueril, de la apariencia naif, ahí se está librando una batalla política cara de perro. Yolanda Díaz ha sorprendido anunciando que regalará 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para emprender o estudiar. Un dinero que sacará de las arcas del Estado. Estamos hablando de que los jóvenes tengan un acceso a 20.000 euros. Que saldrían de los impuestos de nuestro país y con un coste fiscal, un impacto del 0,8% del PIB. Este anuncio ha levantado una gran polémica, ya que la situación económica actual de España no está como para ir regalando 20.000 euros a los jóvenes, y menos para hacerlo a cambio de votos. Y es que muchos son los que acusan a la líder de Sumar de querer comprar votos por 20.000 euros, y con un dinero que es de todos los españoles. Por ello, las redes sociales se han inundado de comentarios críticos hacia Yolanda Díaz. Estos políticos están jugando a sálvese quien pueda con nuestro dinero. ¿Dónde me apunto para recibir mi chequecito gratis? Pues hay borregos y analfabetos que se lo creen y votarán a la pija comunista. ¿Eso es apología de la malversación? Fiscalía, os estoy haciendo una pregunta. ¿La declaración de la intención de malversar caudales públicos no debería bastar para inhabilitar al sujeto que la haga para ocupar un cargo público? Lo peor es que hay gente que se lo cree. Tranquilidad a todos los españoles y las españolas. No pasa nada, no debemos de causar alarma, y como les he dicho ayer, este es un tema que está controlado. Por tanto, tranquilidad, no sucede nada. Insisto, tranquilidad, salud pública y el Ministerio de Sanidad está coordinando toda la acción ejecutiva. ¿Sabe cuántos trabajadores podrían estar ahora mismo en cuarentena? No hay trabajadores en cuarentena, tranquilidad. Le ruego encarecidamente que no alarmemos, porque no hay motivos de alarma. Nuestro país tiene una sanidad pública de las mejores del mundo y creo que cuando hay temas delicados, todas debemos estar a la altura. Me parece, las palabras del otro día del presidente de la COE, que decía que era temerario acometer la modificación de la reforma laboral en estos tiempos de coronavirus, más que nada porque eso iba a restar crecimiento a España. En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad. ¿Sabe ya cuándo le tocará vacunarse? No. La primera persona que me ha felicitado, en fin, porque mi equipo estaba en estado de shock, como yo misma, ha sido Antonio Garamendi. No sé si hago bien haciendo esto público, pero soy la madre de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo y estoy aquí de paso. La decisión española, unha no bandaina, proceso constituinte e tercera república. Emagua, que efectivamente o noso monarca o noso historia, pues non tibera a sorte histórica e profunda, civil, tamén de ter, pues, cortado a cabeza, guillotinado a un rey. Seguramente, os feitos, si fueran así, serían diferentes, sin lugar a dúbidas. Los hombres de izquierdas, es un peñazo, Ana, de verdad, o sea, de verdad, o sea, con perdón, es un peñazo, vamos, que me tienen hasta aquí, vamos, un peñazo. Sí, porque encima se creen con el prudito esto de que ellos no son machistas y esta cosa, porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados, en fin, no hay cosa peor en el mundo, los micromachismos y lo que hacen con nosotras en las vidas privadas, en las vidas públicas o en cualquier lugar. Los hombres de izquierdas son un peñazo, es una afirmación... Los hombres de izquierdas a veces sois, a veces sois un poco peñazo. He de decirte, Héctor, que fue lo más saludado que me ha pasado en mi vida, porque mucha gente lo pensaba y nadie se atrevía a decirlo. Es una afirmación que en este equipo cayó y se celebró. Se celebró porque, vamos... Esperando por los hombres de izquierdas. Sí, sí, yo estoy rodeada de hombres de izquierdas, de verdad, madre mía. De verdad, porque nos creemos que como... Qué intensos, qué intensos. Como tenemos la razón, como estamos en el lado bueno. No, no, y esto además, luego que me dijeron, ¿no? Pero si somos de izquierdas y, por tanto, si somos de izquierdas, no somos machistas. Pero mire usted, ¿pero usted qué me está contando a mí, vamos? Sí, queremos otorgar un ingreso de mil euros para las gentes que están sufriendo hoy el coste de la vida en nuestro país, porque no pueden seguir sufriendo. Pensamos con los datos del paro. Enero vuelve a ser un mes malo para el empleo. El paro aumentó en algo más de 76.000 personas. Además, esa subida es algo menor a la de los dos últimos años, pero el total de desempleados vuelve a rozar los 4 millones de personas. Es la cifra más alta desde abril de 2016. Además, el mes pasado se destruyó empleo. La afiliación cayó en casi 219.000 cotizantes. Es menos malo que el del año pasado, ese dato, pero es el segundo peor para este mes desde el año 2013. El número de afiliados vuelve a bajar de los 19 millones de personas. En esa cifra están incluidos los afectados por ERTE, que aumentaron en el último mes en más de 35.000 personas hasta llegar a las 738.969. El número de personas sin trabajo roza en España los 4 millones. Es un 2% más que hace un mes y casi un 22% más que hace un año. Esto es, 710.000 parados más, según trabajo. Como él, casi el 70% trabajaban en los servicios, el sector más afectado por las restricciones para frenar los contagios. Es el sector donde se toman cuerpos, están teniendo lugar la mayoría de las medidas de impedimento o restricción de la actividad derivadas de la evolución de la crisis sanitaria. Además de en el sector servicios, también subió el paro en la agricultura y la industria y cayó en la construcción y entre los que no habían trabajado antes. El aumento del paro en enero lo sufren casi el doble de mujeres que de hombres y hay 100.000 jóvenes más en paro que hace un año. Yo creo que los datos son francamente malos. Ha descendido la contratación indefinida y siguen en aumento todos los tipos de contratos temporales. En todos lados no sale nada, no te llaman. Después de ocho meses con creación de empleo en enero se han perdido 218 afiliados y la cifra total de cotizantes vuelve a estar por debajo de los 19 millones. Bares y restaurantes son los más golpeados en enero, junto a las actividades administrativas y el comercio. Llevo en paro pues un año exactamente y nada, me dedico a la jardinería. En el último año la seguridad social ha perdido 335.000 cotizantes. Baleares y Canarias son las comunidades donde más empleo se ha destruido y el sector más afectado, la hostelería, que ha perdido en un año la quinta parte de sus trabajadores. Irene Montero, lo quiero decir, creo que fue una de las mujeres más importantes de mi país, de España. Me siento tan orgullosa de ella cuando ella hizo la moción de censura que nos representó a todas a Mariano Rajoy. Ella es una de las mujeres que hizo posible derrotar al Partido Popular, al Partido de la Corrupción. Y es una de esas generaciones de chicas jóvenes que yo creo que son un ejemplo del nuevo país que queremos representar. Y claro, me emociono porque la quiero muchísimo, lo sabe ella bien. Y desde luego, claro, estamos trabajando para que este país, por lo menos, tenga una oportunidad. Yo creo que es posible tenerla y ella es una mujer clave para ella. Sigue sumando, sigue sumando, sumando, sumando. Cuando sumas ya todo está mejor. Sigue sumando, sigue sumando, sumando, sumando. Un gran político. Bueno, una economista. Un hombre con el que no comparto muchas de sus ideas, pero bueno, que fue clave en nuestro país. Un hombre con el que no comparto muchas de sus ideas. Una política. Cambió la historia de España. El pasado. El odio. Una gran persona. Una persona muy inteligente. Una amiga y una mujer con futuro. El rey de España. El representante de la patronal y defiende sus intereses. El ruido. La nada. Una banquera. Lo conocí muy bien. Lo quise mucho y lo admiré mucho. Una también, una gran persona. La moda galega. Una manera también diferente. Y que resida en Galicia. Esa moda galega. El ministro de Presidencia. Un político también, ¿no? Sí. Una persona muy inteligente y a la que admiro mucho. La alcaldesa de Barcelona que ha cambiado esa ciudad y que mira hacia el futuro. Una mujer a la que quiero mucho y le deseo la mejor de las suertes. Sumar y Podemos se siguen echando la culpa mutuamente. En una entrevista en la Hora de la Uno, Yolanda Díaz dice que son los morados los que deben justificar su ausencia ayer. Había 15 formaciones políticas, varias internacionales. Muchas formaciones políticas allí sentadas que hoy compiten entre sí. Y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está, debe de explicarlo. Díaz reitera que Sumar es un proyecto autónomo que no admite tutelas. Y deja caer que Podemos oculta los verdaderos motivos de borrarse de la foto. No voy a desvelar los intereses de esta formación política. No lo voy a hacer jamás. Pero créame, no es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias. Los morados rechazan que quieran marcarle el camino y hablan de presiones. El partido socialista no quiere a Podemos como socio de gobierno. Nos preocupa que Yolanda no apueste de forma rotunda por la unidad. El exlíder de Podemos augura un fracaso en las urnas si no hay unidad. Veo que eso va a ser una tragedia electoral y política. Podemos sigue siendo el gran actor ideológico de la izquierda en España. Nadie se mueve de sus posturas y no hay conversaciones previstas hasta después de las elecciones autonómicas y municipales. Ese proyecto de Yolanda Díaz, los de Feijóo creen que puede restar votos a Sánchez. Moncloa y los socialistas piden a Podemos que se una. Muy buena noticia para nuestro país y para todos los votantes progresistas. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE sin excepción. Se trata de un proyecto absolutamente artificial, de un proyecto promovido por no sabemos quién. Me niego a que se siga engañando a los españoles con este lavado de imagen del comunismo. El Partido Popular, el señor Feijóo, solamente tiene una idea, que además es una idea tóxica. La idea tóxica, como hemos conocido en estas horas, es que están dispuestos a prolongar la vida de las centrales nucleares en nuestro país. Una idea tóxica, una idea fracasada y una idea del pasado. Ya están incorporando residuos radiactivos en los gobiernos que están conformando en nuestro país. Sí, el Partido Popular está conformando gobiernos con residuos radiactivos en nuestro país. El 15M yo creo que fue un movimiento muy interesante para cuestionar la actitud de la clase política. Lo que ocurre es que ese movimiento produjo un gran desengaño cuando sus propios o las personas más llamativas o las personas que asumieron en cierta medida el contenido propagandístico desde el punto de vista puro de ser los responsables o los protagonistas incurrieron en los mismos defectos que criticaban. Yo creo que eso es lo peor. No hay cosa que haga perder más credibilidad que la falta de actitud ejemplar. Si tú realmente criticas una actitud y después haces lo mismo que hicieron los anteriores, todo tu discurso se cae como una auténtica, te quiero decir, como una casa de papel, como la casa de los tres cerditos, pues como la casa de paja, se derrumba. Entonces no puedes criticar a la clase política si luego te cambias de barrio, si no sé, no puede ser. La pandemia de COVID-19 ha roto seis años consecutivos de crecimiento del empleo. En 2020 se han perdido más de 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con casi 725.000 desempleados más, lo que eleva el saldo total de parados en más de 3.900.000. El paro ha subido en todos los sectores con servicios a la cabeza, muy castigado por la hostelería, el turismo y el ocio. También ha sido un mal mes y un mal año para la construcción y la industria. Además, todavía 755.000 trabajadores están en ERTE. Desde diciembre de 2019 hasta noviembre del año pasado, el gasto en prestaciones ha superado los 35.000 millones de euros. Más de 8 millones de personas han recibido prestaciones por desempleo en algún momento del año pasado. La destrucción de empleo por la COVID bate récords. El número de ocupados cayó en 1.074.000 personas en el segundo trimestre del año, los meses más duros de la pandemia según los datos de la EPA. Esta cifra no incluye los afectados por los ERTE porque se consideran ocupados efectos estadísticos. La tasa de paro se sitúa ya en el 15,33%. Y otro dato preocupante, suben en casi 75.000 los hogares con todos sus miembros en paro y ya son en total 1.149.000. Es una reflexión y todavía hay tiempo para que se pueda levantar el veto a Irene Montero y pueda ir en las listas. Eso es posible. Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés. Ministra, solo para entender lo que ha ocurrido estas semanas, ¿por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas de salida? He contestado a esta pregunta. Permítame que insiste esta mañana. Pablo Iglesias decía en la radio que el hecho de que Irene Montero no vaya a las listas es un error, un tremendo error político y que todavía hay tiempo para cambiarlo. Doy por reproducida esta respuesta y en la primera de las cuestiones que me formulaba vuelvo a decir lo mismo. España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. Por sus respuestas anteriores entiendo que el debate sobre Irene Montero está completamente cerrado. Quería que no os lo dijera explícitamente. Agradezco sus preguntas y doy por reproducida la segunda de sus cuestiones. Sí se puede. De ser prácticamente uña y carne. Un político de esos, de raza. Un home, cospes na terra. Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno. Que se ha puesto a prueba y de qué manera con el paso adelante de Yolanda Díaz. A mí me han designado a dedo. Y contar con Podemos como un partido más. Pero Podemos debe ser respetada. No ganamos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales. Sabemos que si algo hay importante en política son las listas. Con episodios virales como esta cita cuidadosamente elegida. Sé bien que es difícil. No es fácil juntar lo distinto. Sumar lo distinto. Pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa. Cuando coincidimos en el 90% en el programa político. Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa. Y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. O momentos especialmente agrios. Hay que ser estúpido. Con Iglesias, muy molesto porque Díaz no defendiera expresamente a Irene Montero por el sí es sí. Tanto que cuesta pensar que por mucho que se diga que tienen que confluir sí o sí. Los momentos claves de la historia hay que estar. Necesaria una confluencia. La herida abierta vaya a cicatrizar. Que vamos a aprobar por fin el derecho de desempleo para las trabajadoras, casi todas marroquíes, que vienen a trabajar a nuestro país. Me ha costado mucho, mucho tiempo, muchos meses, pero por fin se va a hacer posible. Por tanto, sí, tenemos esperanza para seguir cambiando la vida de la gente. Datos de la encuesta de población activa. 103.800 personas más en el paro entre enero y marzo. Es el mayor aumento del desempleo en este periodo, desde que salimos de la pandemia. Y luego está la cifra de ocupación, que es en realidad de la que presume el gobierno. Que dicen, bueno, solo caemos en 11.100 empleados. Con este dato que te muestra el gobierno, tú dices, hombre, pues solo hemos caído en 11.100 ocupados. Está fantástico. 103.800 parados más. Es un muy mal dato. Y punto. Cuando hemos recuperado la figura de 1985 de los fijos discontinuos, y ahora la gente que está en el paro no está en el paro. Debería de tener un número bastante más elevado de personas que desaparecen porque son fijos discontinuos. Porque aparecen, desaparecen, les pagamos el desempleo. Es una figura inventada, da estabilidad. Si no digo yo que no. Cuando miramos todo esto en España y hablamos de los fijos discontinuos y hablamos de todo esto, hablamos de una estadística distorsionada. En líneas generales, no es que esté ni mejor ni peor. Es que hacemos comparaciones entre peras y manzanas. Porque si antes no estaban o antes se contabilizaban de una manera unas cosas y ahora de otra, no voy a entrar en si es mejor o peor contabilizar unos u otros. Ni si el contrato es mejor ni peor. Fíjense, no bajo ni ahí. Pero no nos hagamos trampas al solitario. La realidad de la tasa de paro es que está subiendo. Es que hay más paro en España. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Yolanda Díaz, yo que soy de aquí, que soy gallego y que me he cruzado con ella en la cafetería del Parlamento Gallego unas cuantas veces y que la conozco de cuando llevaba el pañuelo para destino y los pantalones vaqueros. Esta mujer es hija de Lalo Díaz, que es un sindicalista de la Naval, que al igual que ella no pegó palo en su puñetera vida. Es decir, un liberado sindical. No hace falta que os explique muy bien lo que es un liberado sindical. Sobre lo de poner copas, yo ofrezco mil euros por cada foto que me traigan de esta mujer poniendo copas en un pub en Ferrol. Porque ni ella ha dicho nunca en qué pub puso copas, ni nadie recuerda que haya puesto una puñetera copa en un pub nunca. Por otra parte, con su padre, de este que tan orgulloso se muestra y tal cual, no tenía relación. No tenía ninguna relación porque su padre se separó de su madre y ella se quedó con su madre. Y no se hablaban, estuvieron sin hablarse hasta que ella quiso entrar en política. Y cuando quiso entrar en política, entonces ya sí le venían bien las amistades de su papá en comisiones obreras y en Izquierda Unida, que es donde ella entró. Ella fue la cabeza de lista de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Ferrol e hicieron un gobierno de coalición con Irizarry, con un tío muy peculiar que era un fanático del surf y tal. Y luego andaba a leches en Ferrol contra Bea Sestallo, que era la otra también, también hija de un sindicalista, otra por el estilo del PSOE. Y se odiaban, pero con fiereza. Fue un suplicio ese gobierno de coalición y duró semanas, o sea, no duró nada porque era imposible. Pero a ella le sirvió cargarse Izquierda Unida en Ferrol, porque se cargó Izquierda Unida en Ferrol, para ir de cabeza de lista en las elecciones autonómicas y ser diputada autonómica. Tapó a su mano derecha para que luego quedó en todo, quedó en que sí que había contenido pedófilo en el ordenador de Izquierda Unida de Ferrol, pero que no se podía saber quién había hecho esas búsquedas. Bien, así empezó la carrera política de Yolanda Díaz. Este, posteriormente, ella desde luego no se deshizo de este tío, lo siguió promocionando. Posteriormente ella fue de diputada autonómica y lo que hizo fue calentarle la oreja hasta límites insospechados a Beiras, al que era el jefe del BNG. Este hombre, bueno, pues era el cabeza de lista del BNG, pero por simple evolución, por simple relevo generacional, se hicieron o se vinieron haciendo con el poder dentro del BNG la facción dura, la UPEGA, la Unión do Pou Galego o algo así. Y estos lo tenían un poquito orillado. Bueno, pues Yolanda lo convenció para hacer un partido que se iba a llamar, que se llamó, de hecho, ANOVA. Le salió muy bien y medio se cargaron el BNG en Galicia, sacaron muy buen resultado y tal, y confluyeron con Podemos para las elecciones autonómicas y se llamaba La Marea, La Marea Gallega. Pues le fue más o menos bien hasta que ella pues decidió irse. De hecho, para esas primeras elecciones se llevaron allí, cuando se hizo lo de ANOVA, se llevó como asesor a Pablo Iglesias. Entonces, un joven profesor y estas cosas y a Íñigo Rejón. Se los llevó como asesores para las elecciones autonómicas a Galicia. Posteriormente, ella dejó abandonados a toda esta gente. Bueno, montó un cisco de puta madre porque con Beiras acabó a matar. De hecho, Beiras ni la traga. Y cuando llegó lo de Podemos, se fue con Podemos a Madrid. Cuando ella se fue para Madrid, entró la policía en el Parlamento de Galicia. ¿Exactamente para qué? Porque desde la IP del Parlamento de Galicia se había detectado mucho tráfico de contenido pedófilo. ¿A que no adivináis quién era? Pues la mano derecha de Yolanda Díaz, que de hecho fue detenido por esto. En los chats internos de Podemos, se empezó a decir que, hostia, que esto no podía ser, que tenían que rodar cabezas, que tal e igual. Y gracias a Pablo Iglesias y la amistad que tenía con Yolanda Díaz, se silenció. Y no se hizo mucha sangre en prensa con esta historia. Y la policía entrando en el despacho de ANOVA, del Parlamento de Galicia, para requisar otro ordenador con pedofilia. Yolanda Díaz después, pues, se va para Madrid con Pablo Iglesias y intenta llevarse lo mejor posible con él y con Irene Montero. Hasta que, pues, la nombra su sucesora. Ella miente cuando dice que no sabía nada de que le iban a nombrar sucesora y estas cosas. Lo sabía. Y se hizo de tal manera que ella estuviera reunida en ese momento con un consejo de ministros de trabajo de Europa o algo así, para que saliera. Pero ya estaba. De hecho, cuando Pablo Iglesias se lo dijo, ella, que aplaudía con las orejas, dijo, bueno, déjame unos días para pensármelo y tal, para hacer ver como que era ella la que le hacía un favor a Pablo Iglesias en vez de al revés. Pues ha pasado con esto, con Podemos, lo mismo que pasó con ANOVA, lo mismo que pasó con Izquierda Unida en Galicia, lo mismo que pasó con Izquierda Unida en Ferrol. Que se ha ido cargando vez tras vez toda esta gente que la ha aupado y ella ha salido flotando, como siempre. Sobre que decía ella que había puesto, que había tenido un despacho de abogados laboralistas. Yo no sé si llegó a seis meses. No creo que llegara a seis meses. Lo que sí, a lo que sí se dedicaba, es hacerle los juicios a comisiones obreras. Su legado dentro de la política gallega, que la conocemos bien en este aspecto, es la de ir fundiendo partidos y flotando ella a cambio de fundirse a todos esos partidos. De hecho ha sido irse ella, irse Beiras y el BNGA adelantar al PSOE. El BNGA ahora mismo en Galicia, segunda fuerza, está por delante del PSOE. En el momento en que ella se largó de aquí. Y bueno, y a Podemos pues se lo cargará. Y ella tiene claro cuál es su historia. Ella tiene claro lo que va a hacer. Va a esperar a que Podemos se hostie en las elecciones autonómicas y municipales. Y ni va a hacer primarias, ni va a hacer nada. Va a hacer sus listas, punto. Y el que quiera que venga. Y les va a ofrecer puestos a los pocos que valgan algo de Podemos. Y sin más. Y ya está. ¿Por qué va a negociar listas con Pablo Iglesias? ¿Para qué? Y además, cuando tiene compromiso en Valencia, cuando tiene Abadacolado en Barcelona, cuando tiene as mareas en Galicia. Bueno, lo que queda. Es decir, tiene Antón Gómez Reino en Galicia. Cuando tiene a los de Andalucía. Cuando tiene a más países en Madrid. Cuando tiene Izquierda Unida. Cuando tiene a EQUO. ¿Por qué le va a dar nada a Pablemos? Al final, bueno, pues sacará un resultado al estilo Izquierda Unida. Cobrando del sueldo de diputado. Esta es Yolanda Díaz. La de las cosas chulísimas. La que hace cosas chulísimas. La que va de blanco virginal. La que parece que nunca ha roto un plato. Y que es una máquina de triturar partidos. ¿Por qué esto no ha sido primera plana en la prensa nacional? Porque no interesaba, supongo. ¿Quién fue Ramiro Santalices? Asesor y amigo de Yolanda Díaz que en el año 2016 resultó condenado por posesión de pornografía infantil. En el libro de Luca Constantini, Yolanda Díaz, La seducción del poder. Más específicamente en su capítulo quinto. Los primeros hechos se retrotraen al año 2009. Concretamente, febrero del año 2009. Hay que ubicarse en la sede de Izquierda Unida en Ferrol. Donde Yolanda Díaz ejercía de responsable nacional. Izquierda Unida-Ferrol había puesto a disposición de sus militantes un ordenador de acceso libre con conexión a internet. Y ocurre que el 2 de febrero de ese año 2009, unos militantes de Izquierda Unida, entre los que se encontraba Mercedes Salvatierra y José Loureiro, utilizaron ese ordenador y vieron que en el historial de búsquedas había búsquedas relacionadas con pornografía infantil. Es decir, que alguien de la sede de Ferrol, que había tenido previamente acceso a ese ordenador, había buscado material de pornografía infantil. ¿Qué hacen estos dos militantes de Izquierda Unida, Mercedes Salvatierra y José Loureiro, una vez descubren estos hechos? Pues los ponen en conocimiento de los responsables comarcales y nacionales de Izquierda Unida-Ferrol. Es decir, lo ponen en conocimiento, entre otros, de Yolanda Díaz. También informan a Yolanda Díaz de que ellos sospechan que el posible culpable, el posible responsable de esas búsquedas de pornografía infantil, es un militante de Izquierda Unida-Ferrol que se llama Ramiro Santalices, que es una persona con un carácter muy reservado, sin familia, que trasnochaba en la sede de Izquierda Unida-Ferrol utilizando este ordenador y que además era el responsable de guardar las claves de acceso a esos ordenadores. Y es que, en ese momento, Ramiro Santalices era la mano derecha de Yolanda Díaz en el ayuntamiento de Ferrol. ¿Y qué hace Yolanda Díaz, como responsable nacional de Izquierda Unida-Ferrol, cuando conoce estos graves hechos? Pues requisa el ordenador, que constituía la principal prueba de que se había accedido a material de pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida-Ferrol, y dice que lo va a someter a un peritaje. Un peritaje interno. Es decir, un peritaje hecho por el propio partido, no por la policía que pueda estar investigando el caso. Un peritaje por parte del partido y por un técnico que además ni Salvatierra ni Loureiro conocían. Y obviamente ni Salvatierra ni Loureiro quedan conformes con la decisión de Izquierda Unida-Ferrol, con la decisión de Yolanda Díaz, y dos días después de haber descubierto el historial de búsquedas de pornografía infantil en el ordenador de Izquierda Unida-Ferrol, acuden a la comisaría de Ferrol a denunciar los hechos. Dos días después, el 6 de febrero del año 2009, de que estos dos militantes de Izquierda Unida-Ferrol denunciaran estos hechos ante la comisaría de Ferrol, Yolanda Díaz interpuso otra denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Ferrol. Y probablemente cuando Yolanda Díaz dice que ella denunció esos hechos, interpuso la denuncia, se esté refiriendo a esta denuncia que presenta en el juzgado de instrucción decano de Ferrol el 6 de febrero del año 2009. Pero aquí encontramos una segunda mentira o narración profundamente incompleta de Yolanda Díaz. ¿Cuál era el objetivo de esta denuncia que presenta Yolanda Díaz como responsable nacional de Izquierda Unida-Ferrol en el juzgado de instrucción decano de Ferrol? ¿Clarificar los hechos y perseguir al responsable de esas búsquedas de pornografía infantil? No, el objetivo era descalificar las acusaciones de Salvatierra y de Loureiro contra Izquierda Unida-Ferrol. Era reestablecer la honorabilidad de Izquierda Unida-Ferrol frente a la sombra de sospecha que se había extendido sobre ella a raíz de la denuncia sobre búsquedas de pornografía infantil dentro de su sede. En la denuncia que presenta Yolanda Díaz ante el juzgado de instrucción decano de Ferrol podemos leer lo siguiente. Los traigo de un artículo que ha publicado hoy Luca Constantini en The Objective donde intenta aclarar toda esta maraña de hechos. Pero esta misma referencia la podemos encontrar en otra noticia de la voz de Galicia del año 2016, mucho antes de que Yolanda Díaz fuera algo así como candidata a la presidencia de gobierno. Atención a lo que dice la denuncia que presenta Yolanda Díaz el 6 de febrero del año 2009 ante el juzgado de instrucción decano de Ferrol. Se ha tenido conocimiento que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la Organización Política de Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede política, cita en la calle del Sol número 124-126 entre suelo izquierda de esta ciudad, existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil. Es decir, que lo que pretende Yolanda Díaz con esta denuncia no es perseguir al culpable de las búsquedas de pornografía infantil, sino que las autoridades judiciales constaten que esos hechos jamás se produjeron. En lugar de aclarar y sancionar, lo que quería era encubrir y disculpar. Finalmente, el decanato de Ferrol constata que sí hubo acceso a pornografía infantil desde el ordenador de la sede de Izquierda Unida Ferrol. Dice que de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, pero dado que no puede determinar qué persona fue la que accedió a esa pornografía infantil, dice que no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a ninguna persona determinada, el juzgado decide archivar la causa. Pues lo que hizo Yolanda Díaz con esta información fue expulsar a los dos militantes de Izquierda Unida Ferrol, Mercedes Salvatierra y José Loureiro, el 16 de marzo del año 2009. Es decir, un mes después de que se denunciaran estos hechos y de que supiéramos que esos hechos sí se habían producido, a quienes les corta la cabeza Yolanda Díaz es a las personas que descubrieron y que denunciaron la perpetración de estos graves hechos dentro de Izquierda Unida Ferrol. No los premian, no los recompensan, no los condecoran, ni siquiera les da las gracias por haber descubierto estos graves hechos, por haberlos denunciado y por haber terminado sabiendo que hay un pedófilo dentro de la sede de Izquierda Unida Ferrol. Yolanda Díaz convierte a los héroes en villanos y al villano de este caso, a Ramiro Santalices, lo convierte en héroe. Y es que no sólo mantuvo a Ramiro Santalices como su mano derecha después de que Salvatierra y Loureiro le advirtieran de que el principal sospechoso de acceder a la pornografía infantil desde el ordenador de la sede Izquierda Unida Ferrol era el propio Ramiro Santalices. Es que en el año 2012, cuando Yolanda Díaz entra como diputada en el Parlamento Gallego, Ramiro Santalices es ascendido al cargo de asesor de Izquierda Unida en el Parlamento Gallego, concretamente de la coalición de la que formaba parte en 2012 Izquierda Unida, que era Alternativa Galega de Izquierda. Y finalmente, cuatro años después, cuando Yolanda Díaz acababa de ser elegida diputada nacional en el Congreso de España por Izquierda Unida, cuatro años después, la policía entra en el Parlamento Gallego y detiene a Ramiro Santalices porque había vuelto a acceder a pornografía infantil, en este caso desde un ordenador del Parlamento de Galicia. Solo en ese momento Izquierda Unida suspende de militancia a Ramiro Santalices y se le aparta del círculo de confianza de Yolanda Díaz. ¿Y cómo responde Yolanda Díaz en ese momento, no ahora, siete años después, sino en ese momento, ante la detención de su amigo y de su asesor de confianza, Ramiro Santalices? Pues sus declaraciones las recoge la voz de Galicia, Yolanda Díaz califica el caso de la pornografía infantil de drama y horror y lo desvincula de Alternativa Galega de Izquierda. Nada más descender del avión procedente de Madrid, la diputada estatal Yolanda Díaz contactó ayer con la voz en respuesta a las múltiples llamadas de los últimos días en relación con la detención y posterior puesta en libertad con cargos del asesor de AGE, Alternativa Galega de Esquerda, Ramiro Santalices, investigado por un presunto delito de pornografía infantil en el Parlamento de Galicia. Y lo hizo para manifestar que cree que hemos procedido inmediatamente rescindiendo su contrato y suspendiendo de militancia a esta persona. Recordemos que los primeros hechos se conocieron en el año 2009 y estamos en el año 2016 y Yolanda Díaz e Izquierda Unida no actúan contra Ramiro Santalices hasta el año 2016. Por tanto, eso de inmediatamente es muy relativo. Actuamos correctamente desde el minuto menos uno y esto es lo que tenemos que decir políticamente. A nivel personal, no quiso entrar a valorar la situación, limitándose a indicar... Te puedes imaginar cómo estamos todos sus amigos. Ramiro Santalices no era una persona que pasaba por ahí. No era una persona que no tuviera ninguna vinculación con Yolanda Díaz. Era su amigo. Lo dice ella misma en estas declaraciones a la voz de Galicia. Eso nos permite reinterpretar qué sucedió en el año 2009. Cuando Yolanda Díaz se ve en el brete de expulsar y de perseguir penalmente a una persona sospechosa de haber buscado pornografía infantil en la sede de Izquierda Unida Ferrol, Ramiro Santalices, prefiere mirar a otro lado porque es su amigo. Y hasta que no se convierte en público y notorio, porque la policía lo detiene, que esta persona es un pedófilo, Yolanda Díaz sigue mirando a un lado. ¿Por qué en el año 2009 se protegió a Ramiro Santalices? ¿Por qué incluso se promociona a Ramiro Santalices en el año 2012 como asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento de Galicia? Respecto al precedente de Ferrol en el año 2009, Yolanda Díaz señaló que cuando tuvieron conocimiento de los hechos, la Dirección Nacional convocó una asamblea en la que decidimos denunciarlo, precintamos la CPU, el ordenador, la llevamos inmediatamente al juzgado, se cursaron las diligencias y se me tomó declaración a mí como perjudicada y finalmente se archivó la causa sin investigar a nadie. Recordemos que esto ya es una narrativa distorsionada de lo que sucedió. Quienes denuncian en primer lugar los hechos son dos militantes de Izquierda Unida, Salvatierra y Loureiro, que son expulsados de Izquierda Unida a Ferrol precisamente por denunciar esos hechos. Y Yolanda Díaz, cuando tiene conocimiento de esos hechos, no los denuncia para dilucidar lo sucedido y perseguir penalmente al probable culpable, su amigo Ramiro Santalices, denuncia los hechos pidiendo que el juzgado aclare que esos hechos son falsos y que están afectando negativamente a la imagen, a la honorabilidad de Izquierda Unida a Ferrol. Fue debido a que el ordenador desde el que supuestamente se bajaron archivos de pornografía infantil estaba en la sede de Izquierda Unida en Ferrol, a la que tenía acceso mucha gente. En esa época, Ramiro Santalices era asesor de la organización. Es que haya tergiversado deliberadamente los hechos, la narrativa de lo que sucedió, en su debate electoral con Santiago Abascal. Ella en el debate se cuelga la medalla de que fue ella quien denunció los hechos, quien llevó a la caída de Ramiro Santalices. Volvamos, de hecho, a escuchar la réplica de Yolanda Díaz a Santiago Abascal sobre el caso de Ramiro Santalices ahora que conocemos más detalles de ese caso. El extremo grado de cinismo de la respuesta de Yolanda Díaz a Santiago Abascal respecto al caso Ramiro Santalices. ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santalices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santalices? Explique que era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia. Interpuso yo la denuncia. Por pederastia. No, no. Señora Abascal, interpuso yo la denuncia, señora Abascal. Usted lo encubrió durante dos años. Echó a los que le habían denunciado. Señora Abascal, denuncie yo esos hechos, señora Abascal. Que se sabe que usted la encubrió. Señora Abascal, denuncie yo esos hechos. No es verdad. Está mintiendo. Un pederasta que trabajaba para usted y después de que unos compañeros le denunciaran, usted lo nombró. ¿Cómo puede Yolanda Díaz decir que fue ella quien denunció los hechos de Ramiro Santalices? En el año 2009 lo que pidió es que el juzgado aclarara que esos hechos no se habían producido. Que nadie había accedido a pornografía infantil desde la sede de Izquierda Unida de Ferrol. Y en el año 2012 lo que hace es nombrar a Ramiro Santalices asesor del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el parlamento gallego. Yolanda Díaz no tiene por qué tener ninguna responsabilidad en lo que haya hecho o dejado de hacer Ramiro Santalices. Pero que reescriba la historia de esta manera tan obscena sí que resulta mucho más sospechoso ¿Por qué Yolanda Díaz necesita ocultarnos cómo fueron las cosas? ¿Por qué necesita engañarnos diciéndonos que las cosas fueron de un modo distinto al que fueron? Pues una explicación bastante probable es que Yolanda Díaz se avergüence de su comportamiento durante esa época. ¿Y por qué nadie o prácticamente nadie está tratando de esclarecer el comportamiento de Yolanda Díaz durante esos años? ¿Por qué ningún periodista le pregunta? ¿Por qué ningún periodista investiga? ¿Por qué se habla tanto de Marcial Dorado y tan poco de Ramiro Santalices? ¿Por qué ningún gran medio de comunicación ha verificado que lo que dijo Yolanda Díaz respecto a Ramiro Santalices en el debate A3 con Sánchez y Abascal era mentira? ¿Por qué nadie le cuestiona que tuviera que mentir respecto a unos hechos que supuestamente no deberían generar preocupación en Yolanda Díaz? Pues porque, por desgracia, demasiados periodistas han dejado de ser periodistas y se han convertido en activistas políticos. Por desgracia, a muchos periodistas no les interesa la verdad, sino la propaganda. Y si la verdad puede afectar negativamente a la propaganda política y, por tanto, a que aquel candidato al que tú quieres encumbrer al poder llegue al poder, entonces el periodista reconvertido en activista político encerrará la verdad en una caja fuerte con 12 llaves. Pero por mucho que se quiera encerrar la verdad en una caja fuerte con 12 llaves, esa verdad sigue siendo verdad. El gobierno de España ha actuado siempre con la diligencia debida, con la debida responsabilidad, siempre cumpliendo con las directrices que daban los expertos y las expertas sanitarias y además creo que seguimos haciéndolo. Somos un país ejemplar durante la gestión de la crisis y somos en la actualidad un país ejemplar en la vacunación. Lo que sí es verdad es que nos encontramos con la peor oposición en la gestión de la crisis en aquel entonces. Recuerden que no nos acompañaron en las medidas que permitieron salvar vidas y empresas y trabajadores. No nos acompañaron y observo que continúan en la misma situación. Recuerden lo que decía el Partido Popular cuando publicamos esa guía. Nos tildó de alarmistas. Las pidieron mi comparecencia dos veces y la de la vicepresidenta Calvo y ahora vuelven a abrir esta polémica de manera, insisto, artificial. De aquella, el Partido Popular nos acusaba al gobierno de España de alarmistas. Y quiero aprovechar también la pregunta para señalarles que esa guía se publicó el 4 de marzo y a día de hoy continúa formando parte del corpus legislativo de nuestro país. Es decir, que el gobierno entendió que era correcta. Pida disculpas, señora Bascar. Tengo una buena ocasión para poder hablar si usted me lo permite. Pida disculpas, señora Bascar. Que no tengo yo miedo tampoco a usted. Si me deja hablar no se ponga tan agresiva. Señora Díaz, yo mantengo lo que dije en ese mensaje más allá de hacerme eco de una noticia que no era cierta y es que los barrios y ese barrio en concreto se está degradando como consecuencia de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas. Lo pienso yo y lo piensan señora Yolanda Díaz las personas que viven en ese barrio y que nos están escuchando. La inmigración ilegal está degradando esos barrios y los culpables vuelven a ser ustedes que llaman a la inmigración ilegal que hacen a la gente jugarse la vida en el mar y perderla y que les hacen venir aquí degradando. No se lo consiente. Voy a decir lo que yo pienso. Señora Bascar, no se lo consiento. No me acuse a mí de nada. No se lo consiento. ¿Está usted acusando de todo? No, no, no. Le estoy diciendo que pida disculpas. Pero usted me está dando órdenes a mí. Dos datos que creo que me parecen importantes Este señor es el gobierno comunista que viene aquí a dar órdenes. ¿Están ustedes acostumbrados a eso? Porque usted representa la hoz y el martillo. Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo. Señora Díaz. Están acostumbrados a hablar en esos términos y quizá con otros les valía pero con nosotros no. Yo he sido asesora de violencia de género en más de 20 años. Cuando se llega a la actuación del derecho penal es que el sistema ha fracasado. Creo que España ha avanzado en derechos sin lugar a dudas y también creo que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Cuando la ciudadanía tiene una opinión sobre una norma hay que escuchar a la ciudadanía. Cuando usted es hermana prima, hija da igual abuela o tía de una mujer que ha sufrido una agresión sexual el dolor es inmenso y cuando actuamos en ese paradigma hay que tener un extremado cuidado. Lo dice además alguien que no está a favor de los elementos de populismo punitivo. Lo digo con claridad nunca lo he dicho tengo mi opinión. Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática esta vez como vicepresidente del gobierno vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron quien somos porque somos será. querría despedirme con todo el cariño de mi amigo Pablo Iglesias El filósofo Albert Camus decía que señora ministra había personas que no se ponían del lado de los que hacen la historia sino que se ponen del lado de los que la padecen. Gracias Pablo porque tu trayectoria siempre ha demostrado que haces esto último. Gracias señora ministra. Estamos a la vanguardia con estas normas pero no solo con ellos sino que desde la gestión del gobierno de España desde la presidencia de la declaración de Luxemburgo pasando por la declaración de Toledo hasta el último hito que nos queda que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días estamos digamos que somos el baluarte de la economía social no solo en la Unión Europea sino que también en el mundo. Es que se crea en pleno al menor ritmo en un mes de junio desde el año 2015 concretamente 54.500 de hecho se han firmado un 15% menos de contratos que hace un año lo que seguimos sin saber un mes más es cuántos fijos discontinuos están trabajando y cuántos fijos discontinuos no trabajan el gobierno lleva todo el año poniendo excusas para no dar este dato y esta vez ha encontrado un nuevo motivo para mantener el secreto la culpa ahora es de los gobiernos autonómicos. No estamos en disposición de ofrecerle correctamente depurado Esto dice el gobierno a pesar de que hace ya meses que se comprometió a dar ese dato los fijos discontinuos siguen siendo la modalidad de contrato más utilizada por las empresas de hecho representan el 40% de todos los contratos que se firman ¿Quieren sumar otra ley dañina del solo si es sí? ¿Quieren sumar más paro? Ahí están las cifras más despilfarro más corrupción eso es lo que quieren sumar la marca blanca de Pedro Sánchez ¿Cómo empezó? A palos a palos entre ellos Podemos no va a ir al acto hoy de puesta de largo ¿Por qué? Porque evidentemente a Sánchez y a Yolanda la primera decisión que han tomado conjunta los dos es manipular el CISA en contra de Podemos Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana por decirlo de alguna manera ha puesto su plataforma a sumar y lo que suma no aparece por ningún lado ¿Es posible liderar un proyecto de izquierdas sin Podemos? Absolutamente posible A Manuela Carmena se le reprochó haber sido impulsada desde Podemos y haberles dado la espalda después Bueno yo creo que la historia de las gentes progresistas de este país ayer hice un pequeño elenco de donde veníamos está llena de traiciones y de palabras gruesas y sobre todo está llena de sectarismos En el Partido Popular le acusan de ser una extensión del Partido Socialista también se añade desde otros espacios incluso en la izquierda Valóreme esto Ah perdón disculpe pensé que me iban a poner algo Bueno yo me acusan de tantas cosas unos me acusan de ser el complemento de alguien a sumar otros nos acusan de un montón de situaciones Bueno mire yo creo que sumar es un proyecto absolutamente autónomo y no somos el ticket de nadie más que el ticket con los españoles y con las españolas todos los miles de inscritos e inscritas y además el agradecimiento porque son ellos y ellas los que están financiando este proyecto de país y desde luego que sepan que pueden hacer aportaciones económicas con unas aportaciones económicas si quieren hacerlo desde hoy mismo ya Había abierto el crowdfunding Es que no sé muy bien cuándo lo abrimos si hoy o ayer Bueno como hemos dicho también sumar no está perdón tengo la voz fatal sumar no está preparada para las elecciones municipales ni autonómicas por tanto vamos a continuar con nuestros trabajos tanto de proyecto de país lo vamos a hacer público en estos días por tanto empezamos en una nueva fase se va a hacer público el proyecto de país y entramos digamos que hasta junio en un debate abierto sobre el mismo y luego ya para cerrar definitivamente el proyecto de país yo intentaré seguir junto con los equipos de coordinación de programa pues sí trabajando a lo largo de España Ayer decías quiero ser la primera presidenta de España ¿cuánto hay de realista en esto? porque en primer lugar eso supondría sorpaso al Partido Socialista Tenemos una oportunidad para convertir este proyecto en la primera presidenta de nuestro país un perfil profundamente ecologista un proyecto verde profundamente feminista y que hace de un nuevo laborismo un laborismo sostenible una de sus acciones fundamentales Hoy decía en una entrevista de la falta de movilización de muchos colectivos humildes ¿qué es lo que ha fallado para que se sientan ajenos a la política? Es que la política se ha convertido en un problema para la ciudadanía si observamos todos los datos demoscópicos que tenemos no solamente del CIS este es un grave problema la ciudadanía se encuentra desafectada de los políticos y las políticas ¿por qué? porque no solventamos sus problemas si usted transita en un barrio de cualquiera de nuestras ciudades barrios humildes que carecen a veces de los servicios públicos más fundamentales pues claro esos barrios no tienen compromiso con lo público sencillamente porque sus políticos y políticas les están fallando y esto lleva pasando desde hace demasiados años en España la desconfianza que tenemos sobre los programas cosa que deberíamos repensar deberíamos revisar porque deberían casi ser firmados ante notario algunas de las ensoñaciones que tuvimos durante el 15M como profundizar en la democracia interna de los partidos o conseguir posiciones comprometidas sobre el programa político por ejemplo se quedaron después en el en el camino pero es verdad que algunos de esos intentos todos los asamblearios decían los círculos que tuvieron mucho poder en los inicios de Podemos y los propios círculos también sufrieron un enorme desgaste es más difícil como la de lo que parece la reinvención de las de las fórmulas políticas si vemos quien forma parte de sumar y vemos como lo han hecho en las últimas elecciones todos lo han hecho mal compromiso se ha hundido en Valencia colado los comunes han perdido la alcaldía en Barcelona no hay nada en ese partido que tenga como decía Luis puncho electoral no funcionan a mí Pablo Iglesias me merece una opinión extremadamente mala eso que conste pero creo que es mejor candidato que Yolanda Díaz mucho más líder y es mucho mejor candidato Yolanda Díaz ha estado como ministra pero ahora la vamos a ver en una campaña y en una campaña va a ser un horror porque lo ha sido siempre es que no es una novedad como bien decías antes allí donde se ha presentado o donde ha tenido un protagonismo ha fracasado electoralmente porque no es una buena candidata la gente ve que es una cáscara vacía y que encima la cáscara tampoco es que sea tan estupenda de aquí a lo que fue sumar cuando apareció digamos entre confeti y fuegos artificiales vemos como ya se está desinflando pero de aquí a lo que queda hasta las elecciones todavía se va a desinflar estoy muy orgullosa estoy muy orgullosa del espacio político que ha cambiado la historia de este país estoy muy orgullosa de Pablo Iglesias de lo que él representa todavía mucho más orgullosas porque aún vamos a seguir cambiando y sobre todo mejorando la vida de la gente me ha costado mucho venirme a Madrid no me he acostumbrado estoy como en transición y mimar y cuidar esta primera coalición de gobierno en la historia de España hay un gran desconocimiento de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias es de verdad y cuando digo que es de verdad lo es para lo bueno y para lo malo para intentar evitar lo que estamos viviendo hoy pues que tenemos una consejera en Murcia de Vox que dice sencillamente que no se quiere vacunar esta apuesta por Yolanda Díaz de la que tanto estáis hablando en fin estas expectativas y tal a mí me recuerda lo de Rajón no sé si tú te acuerdas parecía cuando se lanzó Rajón que iba a arrasar todo pues chicos se quedó en una cosa testimonial pero mucho que el PSOE intentara porque también el PSOE lo intentó para el PSOE Gracias por ver el video. 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 Y la razón es esta. Lo que yo puedo hacer es llamarle gilipollas. que acabe con las informaciones falsas. maldita infolibre, la última hora y tal. Bueno, Efectivamente, como saben, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. con las fotos de Alberto Alberto Núñez, Efecto, tú te iban, por ejemplo, saber más o menos, y es un tío, dice, no, yo, 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 yo Ella es hija de liberado sindical. También dice que se pagó la carrera poniendo copas en un PAF o fregando vasos en un PAF. No hay ni una sola foto de ella en ese PAF. Nadie recuerda qué PAF es. Bien, ella era la jefa de Izquierda Unida y de su sede en Ferrol. Estamos hablando de una época en la que había cibercafés, pero no muchos. No había muchas conexiones a Internet en los domicilios, etcétera, etcétera. Con lo cual ella pone un ordenador con Internet en su sede a disposición de los militantes para que la gente pueda enviar y recibir correos, etcétera, etcétera. Ella tenía un asesor que se trajo de la universidad, tío que no había currado en su vida tampoco, como ella, que se llamaba, también dice que fue abogada no sé qué y tal. Bueno, ella tuvo un despacho que hacía cosas para comisiones obreras para su padre y creo que lo tuvo un año, no tuvo más. O sea, no estaba a trabajar. Que ella en su trabajo como abogada, bueno, has trabajado como abogada, quiero decir. Yolanda, si tú hoy te quisieras dar de alta en el turno de oficio no podrías, porque te exigen tres años de ejercicio y tú no los has tenido. Esta mujer monta este ordenador y tal y se lleva como asesor a Ramiro Santalice, es un compañero suyo de universidad que tampoco había currado en su vida y se lo lleva como asesor a Ferrol. Bueno, este señor tuvo ciertos problemas con la pederastia. Hay un correo de él a otro pederasta en que le pregunta cómo puede tirarse a sus hijas, que creo que en aquel momento tenían 8 y 11 años, sin dejarles marcas y sin que ellas se lo cuenten a nadie. Pide consejos para violar a sus hijas. Bien, no sé si ha quedado claro. Pide consejos para violar a sus hijas. No solo es que vea pornografía infantil, lo cual ya es de una persona enferma, sino que, bueno, hablamos de esto. Bien, dos militantes de Izquierda Unida van a navegar y se encuentran en el historial de búsquedas de archivos pedófilos. Uno de ellos es alguien que había estado ya en el PC en la clandestinidad, que había estado encarcelado en tiempos de Franco por tal y le parece inadmisible que dentro de su partido se estén pasando esas cosas. Así que primero lo pone en conocimiento de la dirección, lo pone en conocimiento de Yolanda Díaz y Yolanda Díaz dice que, bueno, que hay que taparlo, que no denuncien, que se hará una investigación interna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estos dos? Se van a una comisaría de policía y en la comisaría de policía presentan una denuncia por este asunto de pederastia. Ante eso entra en cólera Yolanda Díaz. Primero expulsa del partido a estos dos militantes, o sea, a un tío del PC que llevaba desde el franquismo que ha estado en la cárcel por esto, lo expulsa por poner de manifiesto que su colaborador es un pedo de mierda, ¿vale? Con perdón. Bueno, pues eso es lo que sucede. Y ella, para tapar este escándalo, va al juzgado a denunciar. Pero no va a denunciar que tiene un pedo en su partido. No, va a denunciar que se está difamando a su partido, que están acusando a su partido de cosas muy graves, ¿vale? Eso es lo que ella va a denunciar. Como eso, el juzgado, y ella lleva el ordenador, el juzgado coge esa investigación y concluye en que sí es verdad que había búsquedas de material pedófilo en el ordenador de la sede. Pero tampoco es que se matara mucho investigar. De hecho, ni siquiera interrogaron a estos dos denunciantes. Y terminan diciendo que hay un delito, pero que hay que archivar por falta de autor conocido. Es decir, que no se sabe quién ha cometido ese delito y por tanto se archiva. Eso, cuando dice Yolanda Díaz que ella denunció ese asunto de pederastia, esa es la denuncia que ella puso. Pero además es que pasa algo más. Es que después de esa denuncia y de que se archivara, ¿qué creéis? ¿Que echó del partido a Ramiro Santalices? ¿Que lo cesó como asesor? No. Se lo llevó como asesor al Parlamento de Galicia en el grupo de AGE, en el grupo de Beiras, en el grupo que hicieron de coalición con los extintos del VNGA e Izquierda Unida. Estaban como asesores Ramiro Santalices y un tal Pablo Iglesias. No sé si os suena de algo. Un tal Pablo Manuel Iglesias Turrión. Estaba de asesor también en ese grupo. Se va a Madrid como diputada. Una vez que Pablo Iglesias ya le monta el chiringuito y tal, se va a Madrid. Y hay una investigación que parte, creo recordar, de la policía americana en la que encuentran correos entre un pederasta y una dirección IP que está en el Parlamento de Galicia. Concretamente en las oficinas de AGE. En los despachos de AGE en el Parlamento de Galicia. Pues llega la policía y hacen un registro en este despacho. Beiras pone el grito en el cielo. Beiras que esto es un ataque a no sé qué, a no sé cuánto. Lo que pasa es que el presidente del Parlamento de Galicia lo autoriza. Autoriza la entrada y registro por parte de la policía judicial que por otra parte venían con una orden judicial. Se llevan al ordenador y encuentran material pornográfico infantil en el ordenador del tal Ramiro Santalices. Es algo más o menos convulsivo dentro de Podemos. Y empieza en los chats de Telegram de Podemos a decir oiga que tiene que asumir cierta responsabilidad Yolanda Díez por estas cosas Yolanda Díez, perdón, por estas cosas y tal. Y ahí entra el propio macho alfa. A decir, oye, estas cosas le están haciendo mucho daño a Yolanda Así que borrad esas conversaciones de Telegram Borrad toda alusión que se haga a este asunto Y si hace falta banear a gente, la baneáis. Lo tienen a una docena de condenados por narcotráfico en Podemos. Ustedes, basándose en una ideología que es perniciosa y que borra a la mujer, que es la ideología de género han aprobado tres leyes inspiradas en esa ideología que es la ley trans, la ley del sí es sí y la ley llamada contra la violencia de género Una ley que no reduce los asesinatos de mujeres Una ley de coste millonario que no logra combatir de verdad la violencia contra las mujeres Es un primer lugar, pero además hace otra cosa Es una ley que acaba con la presunción de inocencia de la mitad de la población Es una ley que crea tribunales de excepción para hombres Es una ley que es utilizada de manera fraudulenta en muchas ocasiones en procesos de divorcio, señor Sánchez Es una ley que no protege a las mujeres Si un hombre se autopercibe de género femenino y pega a su mujer esa mujer no está protegida por su ley No está protegida por su ley Niéguelo usted, pero no está protegida Déjeme acabar, por favor Si un hombre se autopercibe de género femenino Gracias a sus leyes puede entrar en un vestuario de mujeres Y si un hombre se autopercibe de género femenino puede robar el esfuerzo de una deportista que desde niña se ha esforzado y subir él al podio en lugar de esa chica Y si un hombre se autopercibe de género femenino y acaba de pasar en una localidad de Madrid puede quitar a una mujer la plaza reservada en la función pública Eso es así Y por eso hoy España está peor para las mujeres que antes de que ustedes llegaran al gobierno Señora Bascal, le pido que deje de reírse de nosotras Deje de reírse de nosotras ¿Por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señora Bascal? Porque somos mujeres Usted haciendo este discurso hoy está provocando exactamente esto, señora Bascal Basta ya, dejen de reírse de nosotras Dejen de jugar electoralmente con las mujeres Yo estoy aquí defendiendo a mis hijas también Estoy defendiendo a mi mujer, estoy defendiendo a mi madre Estoy defendiendo a todas las mujeres que votan a Vox y que confían en nosotros a las que usted no representa ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santaelices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santaelices? Explique que era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia Interpuso yo la denuncia No, no, usted lo encubrió Interpuso yo la denuncia, señora Bascal Usted lo encubrió durante dos años Echó a los que le habían denunciado Y además después de aquella denuncia que se sabe que usted la encubrió Señora Bascal, denuncio yo esos hechos No, 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 no es verdad Un pederasta que trabajaba para usted y después de que unos compañeros le denunciaran usted lo nombró Un momento, pero en un momento que no se levante nadie Todos sentados Sentados, por el amor de Dios Yolanda Es que tú estabas diciendo comercio de proximidad y todo esto Vengo corriendo Me he ido a comprarte unas espardeñes ¡Ay, qué lindo! He hablado con la... Digo, ¿qué número usáis? Y me han dicho el 37 Me lo voy a poner A ver, no, pero un momento No te las puedo regalar Las pago Porque si te las regalo es malversación de esto que tenéis vosotros que no está bien Entonces, yo te las doy pero son 15 euros Yo te las pago Es que si yo he dicho que es una rubia legal es una rubia legal ¡Ah, te las pago! Y ahora luego tú ¿Te parece ahí? ¡Ah, que se las va a poner! ¡Ah, que se las va a poner! ¡Ah, que se las va a poner, tía! Es que me las pongo Una tía plana Es una tía plana De verdad Oye Pues mira, esto nos viene fenomenal porque además ¡Qué bonitas! Mira, y sale como se pasan y todo ¡Ah! ¡Madre mía! Tía, qué fantástica eres ¡Hala, dame la otra! La otra está ahí, cariño ¡Qué bonitas! Mira, José Luis Rodríguez Zapatero está esperándote porque quiere saludarte Yo lo admiro al presidente Zapatero Yo también Zapatero a tus zapatos No Espérate, que Zapatero va a... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué fuerte todo, tía! Yo de verdad os lo digo Yo es que no puedo más ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Espera que me hazo Espera, esto... José Luis, perdona Perdona, José Luis, ¿qué tal? Aquí Ay, mira José Luis, es que tu número no lo sabía Entonces... No he tenido... ¿Qué número? ¡Uh, qué grande! ¿Qué número usas? Uso un 42 Vale, prepara 15 euros Prepara 15 euros Que estoy comprando... Te vas a blear Mira Os dejo a vosotros hablando O nos vamos y eso Bueno, yo es que... Me voy yo Que yo aquí no pinto nada Vale, adiós Adiós Siren Siren ¿Qué cosa so Hillis? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa so Hillis? ¿Qué cosa? Alguien O no O no O no O no O no ¡Gracias! 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 Durante la más reciente Asamblea Federal del Partido Izquierda Unida al pueblo venezolano y a quien es considerado el gestor de un camino imborrable para los pueblos del mundo. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAD, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Tengo aquí detrás mía a tres personas, tres mujeres valientes y empeñadas en seguir cambiando las cosas. Las cosas han estado cambiando, han estado mejorando en los últimos años. Hay que seguir profundizando en eso y no dejarnos ganar. Hemos hecho, quizás la cosa más importante que hemos hecho es construir el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Hemos avanzado en toda una nueva generación de derechos feministas, en la ley de derechos trans y LGTBI, en la ley solo sí es sí, en la nueva ley del aborto. Que el Partido Popular no pueda llegar al gobierno del Estado porque es un partido que no respeta las reglas de la democracia. Cederle el testigo a Hidoya Villanueva, la mejor eurodiputada que hemos tenido, la mejor senadora navarra que hemos tenido. En leyes de igualdad, en permisos de paternidad y maternidad ampliados a cuatro meses, en leyes pioneras como la LGTBI, la de memoria, la de eutanasia. Siga habiendo mucha gente que lo está pasando mal, con dificultades de acceso a la vivienda, para pagar los intereses de esas hipotecas, para pagar la lista de la compra. Para que el Partido Socialista no sea un freno de los avances en este país. Se ha podido construir mayorías con otras fuerzas progresistas, de izquierdas, vascas y catalanas. Tenemos que optimizar todos los votos progresistas, que defienden el autogobierno de nuestra tierra, frente al centralismo que quieren impulsar, que defiende con orgullo la pluralidad, la diversidad, la plurinacionalidad. Dos días, Navarra. Vamos a poder hablar en euskera, en galego, en catalán, en Valencia, en lo que queramos. Vamos a seguir mejorando el país frente a la negritud de un país centralista y que mira el pasado. Queremos un país diverso, porque queremos un país de países, porque nuestro país es mejor cuando es diverso y cuando es plurinacional. La primera vez, con una brecha de pensiones del 32%, que las pensiones de las mujeres superan los 1.000 euros. Vamos a ganar nosotras si conseguimos que sumar esté fuerte. Tiene razón Fejolo, que ha dicho ayer en Zaragoza. No se puede votar a alguien que mienta, porque no se puede vivir con dignidad con 1.542 euros. Ha llegado la hora de reducir la jornada laboral sin reducción salarial y de salir una hora antes del trabajo. Hay que votar a sumar para seguir ganando empleos de calidad en España, para que los jóvenes tengan futuro. Somos lo que somos. Es el voto de la gente trabajadora, el voto de la gente humilde, el voto de la gente que se levanta a trabajar y hace horas y horas para ganar su vida. El feminismo no es una guerra de sexos. El feminismo es un movimiento emancipador que gana derechos para la gente de este país. Votad a sumar, porque hemos demostrado que cuando gobernamos los que pasan apuros son los que sí, los que mandan desde arriba, los de los impuestos de las grandes fortunas, las eléctricas que ya han pedido el voto para el señor Feijó. Vamos a acabar con las listas de espera, las vamos a regular y vamos a hacer que el negocio de la privada se acabe en España. Convirtamos la sanidad en un derecho, pero vamos a hacer más. Vamos a luchar contra la emergencia climática. Estamos viviendo una ola de calor que es imposible. España muestra grandes debilidades y fragilidades frente al cambio climático. No somos un país más. Tenemos que elegir si queremos ser el desierto de Europa o la potencia de energías renovables de Europa. Somos un país con una concentración sin precedentes en muy pocas multinacionales energéticas. Que las grandes eléctricas que acaban de repartirse 19.000 millones de euros dejen de hacer negocio con la energía en un país que hay muchísima gente que no puede climatizar sus viviendas, en un país en el que hay muchísima gente que no puede pagar la factura de la luz. Que hay gente que está indecisa que no sabe si votarnos a nosotras o al Partido Socialista. Somos confiables. Os pido el voto a sumar porque vamos a seguir mejorando la vida de la gente para ganar más derechos. Que si os movilizáis a los trabajadores y a las trabajadoras navarras, a los pensionistas, si os movilizáis y nos dais la fuerza que necesita sumar, va a haber gobierno de coalición progresista. La fuerza decisiva de estas elecciones está en las mujeres. Pido a las mujeres navarras, a las madres, a las abuelas navarras que salgan a ganar derechos. Es una España diversa en la que la gente quiere amar como le dé la gana. Que vamos a seguir ganando derechos para la educación pública. Vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones. Yo voy a estudiar filosofía cuando tenga un poco de tiempo. No sé si lo sabes. Yo voy a estudiar filosofía seguro. Hubo un momento que me llegué a punta de la UNED a filosofía pero luego me arrastró la vida. De hecho leo mucha filosofía, vamos, sí. Y tengo filósofos en mi equipo. Y lo que más me gusta en el mundo es estudiar. ¿Cuánto estás durmiendo? Dile la verdad. Como mucho tres horas. Destruir es muy fácil, construir es más difícil. Un diseño de lo que son los derechos fundamentales que es la vivienda hoy junto con el paro. Es el principal problema que tenemos en nuestro país. Es muy serio. La gente vive mal y la vivienda es uno de los factores y tiene que ser corregido. ¿Es posible reducir la jornada laboral? ¿Tener tiempo para nuestras vidas sin reducción del salario en España? Es posible. Y la ciudadanía tiene que entender que podemos vivir mejor. Y que hay injusticias. Y claro que hay injusticias. ¿Cómo es posible que cueste una vivienda, un alquiler, 1.400 euros en cualquier barrio de Madrid, o de Madrid o de Vigo? Los políticos estamos para resolver problemas, no para montar follones. Porque la gente ya tiene bastantes follones en su vida. Hemos negociado 15 meses un estatuto del mal llamado becario en España con diálogo social. Es verdad que no lo suscribió la patronal, pero estuvo en la mesa de diálogo social. Y el Partido Socialista ha decidido que no sale adelante este. Da la sensación, y a veces cuando los políticos dan bandazos, no sé qué cosas, como que la gente que os dedique a esa política institucional y que llegáis incluso a gobernar, como que recibís una serie de presiones, de poderes, que son muy fuertes. Yo no, ¿eh? El equipo a ti no te llaman por teléfono y dicen, ¿qué vas a hacer, Yolanda? Esto no lo puedes hacer. O sea, yo creo que me conocen. Yo la única presión que he dicho es, le he dicho a una gran empresa que se reveló ante la aplicación de la ley Raider, aquí, por grande o pequeña que sea la empresa, el principio de legalidad va a regir. Porque esto es una democracia. Digamos que empresa es, pero fue globo. Yo sé que en el gobierno de España se cambian normas porque uno le llama y no es mi estilo. Un votante convencido del PSOE, ¿sabe la diferencia entre el PSOE y Sumar? Yo creo que sí. Tenemos que hacer empresas que sean modernas, que sean democráticas, que no sean jerarquizadas, masculinizadas, que apuesten por la formación, por la innovación, en definitiva, que mejoren la productividad. ¿Y por qué? Porque tenemos 25 puntos de hora, de diferencia, de productividad con Europa. Y esto es que somos más pobres. O sea, no trabajamos menos, trabajamos peor. Trabajamos mucho peor. Que usted tiene que estar aquí sentada aunque no produzca nada, pero yo domino y usted está aquí. Y la productividad va bajando, si está todo estudiado. Tres horas, bien trabajadas o cuatro, concentrado, y sabiendo que luego voy a parar, rinden mejor que nueve. Cuando he trabajado de guionista, que es como clarísimo, tú has entregado el guión, ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Bueno, pues no. Te quedan tres horas y te tenías que quedar ahí. A medida que van transcurriendo las horas, tú desciendes. Es imposible. O sea, no tenemos creatividad para eso. Aquí a cuatro años la gente trabajará a 32 cobrando lo mismo. Y 32 son cuatro días ocho horas o cinco días seis horas. Sí, pero no de forma rígida. Tenemos que cambiar los horarios sociales. Es que no se puede convocar una reunión de no sé quién ni de la comunidad de vecinos de propietarios a las ocho de la tarde. Es que somos un poco raros. No es normal. Pero si salimos de trabajar a las siete de la tarde y voy a seguir subiendo el salario mínimo. Si quieren convertir el feminismo en una guerra de sexos, cuando el feminismo ensancha la libertad en los hombres y en las mujeres. No es verdad que el feminismo le agreda o robe derechos a los hombres. No es verdad. Es que le da más derechos. Es que hay malestar social y que la gente lo está pasando mal. España es progresista y España es un país... Yo estuve ayer en el orgullo. Por favor. Es que el orgullo es que ensancha los derechos a todo el mundo, que somos mucho más libres. Soy jurista. Me encanta legislar. Todo lo que pueda. Si el Estado no es intervencionista, ¿pa' qué hay Estado? Como de niña buena me veréis Diciendo a España el comunismo es bueno Una mosquita muerta parezco Pero solo ansío Poder Este partido que he formado con mis superamigas que es Sumar 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 Delincuentes y condenados Sumar Estudiantes adoctrinados Sumar y hacer cosas chulísimas Sumar Encubridoras e imputados Sumar la gente en la cola del paro Sumar para al fin una matria formar Mi sueño del comunismo instaurar Y a los Y a los fachitas voy a silenciar Será el fin del patriarcado Daré muchas paguitas hasta que el sistema reviente ¡Qué bien! Sumar Sumar Delincuentes y condenados Sumar Yolanda Díaz en primer lugar si traiciona Iglesias no es ni siquiera el primer político a quien ha traicionado es decir es que la historia de Yolanda Díaz ella ha traicionado a mucha gente ha traicionado a Beiras no sé si te acuerdas el dirigente este nacionalista del BNK con el pelo blanco porque Yolanda Díaz era una mindunda en Galicia no la conocía ni el tato la tipa se había presentado en las elecciones para el parlamento gallego sacando el 0,9% de los votos se suma cuando estaba Izquierda Unida antes de que nació la Podemos a esta digamos ola nacionalista ¿no? soberanista y tal de Beiras y entra en el parlamento gallego y enseguida le traiciona porque claro ve que por otro lado le está saliendo Podemos año 2014 y dice uy 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 a ver yo también quiero estar en ese tinglado entonces llega al congreso los diputados siendo digamos una diputada de las mareas gallegas pero al fin y al cabo respondiendo un poco a las órdenes de Pablo Iglesias Pablo Iglesias confiaba muchísimo en ella a nivel personal ellos se conocían desde que eran niños en las juventudes comunistas luego él fue asesor de Yolanda Díaz en Galicia en estas famosas elecciones con este tal Beiras después después Yolanda Díaz en una entrevista dice oye ojo que yo era pablista antes de que naciera el pablismo que yo creo que es una declaración que lo dice todo es decir oye Pablo yo te he creado y yo te puedo destruir porque al fin y al cabo Iglesias cuando nombra a Yolanda Díaz como vicepresidenta pero antes como ministra la nombra porque él está convencido Iglesias y todo su entorno Gala Pagar y tal están convencidos de que ella es débil por lo tanto es manipulable oye pero cuando Iglesias sale ¿por qué no nombra a Irene Montero? yo creo que no la nombra bueno la información que tengo es que no la nombra porque no quiere nombrarla porque en ese momento está muy enfadado con Irene Montero cuando él va a Madrid que ahí hay un rifirraf entre los dos Podemos nació en Madrid y de repente el partido Podemos que lo tenía que cambiar todo ni siquiera va a superar el 5% ellos tenían unas encuestas que con Isla Serra iban al 3, algo 4% o sea que no entraban no superaban la barrera del 5% entonces Iglesias se enfada quiere que vaya Garzón que vaya Rafa Mayoral como candidato estoy hablando de hace un año y nadie quiere ir porque claro nadie se quiere quemar entonces como que da un poco la matraca entiendo yo Irene Montero va y le dice oye Pablo me has tocado los ovarios si quieres vete tú y él claro en fin con el personaje que es que le gusta sorprender y que también te digo que en el gobierno de Sánchez estaba más incómodo que nadie él estaba en un ministerio ahí en la quinta planta metido en una esquinita con Garzón tenía un ministerio prácticamente vacío de competencias o sea que era realmente sabes además despreciando Pedro Sánchez se había convertido pues en fin en una figura totalmente irrelevante le hacen a Yolanda Díaz lo que quisieron hacerle a Errejón cuando Errejón le dicen oye Errejón tú vas de candidato a la Asamblea de Madrid el discurso era es que ya estás tan débil que sí, sí tú vas a ser el candidato pero la lista te la escribimos nosotros todos los nombres y Errejón también se revela entonces ahora Pablo Iglesias claro tiene interés punto número uno a defender Irene Montero también porque está tocado por la traición de Yolanda Díaz además él se crece sabes cuando hay que pelear ese tipo de confrontaciones internas lo dice en sus libros que concibe la política como el boxeo que si él sube en el ring y va a pelear o sea que si hay guerra mola además si hay guerra interna mola aún más porque él se mueve perfectamente en ese tipo de espacio lo que llega lo que me está llegando a mí es que a ver él apoya a Irene Montero pero hasta cierto punto año 2018 poco antes de que saliera todo el lío de Galapagar y del chalé y tal ya había una operación dentro de Podemos para lanzar a Irene Montero como candidata a las elecciones generales siguientes como número uno del partido luego tuvo que volver vuelve Pablo porque claro porque se montó un lío con lo de Galapagar viejo ministro de justicia campo esto cuando vio el primer texto de la ley de libertad sexual que recuerdo perfectamente porque era exclusiva la di yo que fue una reunión ahí de secretarios de estado del gobierno que se pusieron la mano en la cabeza diciendo pero esto que es esto es totalmente inconstitucional y ahí te hablo de la primera semana o la segunda del gobierno de la coalición poco antes del 8M del 8M famoso con el COVID y tal y ahí claro ya Pablo dijo hoy es que aquí hay ministros machistas no sé si te acuerdas que ya le califico o sea que el machismo es un argumento que vale para todo entonces ella quería el ministerio de igualdad siempre lo quiso antes de que se repitieran las elecciones de 2019 ¿vale? siempre Irene Montero quería el ministerio de igualdad porque era robarle al PSOE la gran bandera del feminismo y sobre esta bandera del feminismo construir su figura política a ver el ministerio de igualdad son cuantos eran 100 funcionarios es una dirección general ahí metida en el centro de Madrid pero el ministerio de justicia es un ministerio gordo o sea que la gran cagada del error la hace también el ministerio de justicia y ahí empieza la sospecha vamos a ver que aquí nos han colado una movida porque la figura ahora de Irene está muy tocada tocada como si ella es una ministra incapaz desde el punto de vista técnico de hacer una ley y esto a Irene Montero le molesta muchísimo que el lugar que ayudar a las víctimas está salvando a los violadores el primer día el segundo día que salen empiezan a salir las correcciones de las penas a los condenados estos los agresores violadores de todo tipo niñas mujeres es un caos total la pregunta es ¿quién crees que saca el champán y lo abre de inmediato? hombre Yolanda Díez Yolanda dice mira me habéis nombrado vicepresidenta segunda sin decírmelo y he intentado buscar autonomía y me habéis intentado joder como sea en la universidad de otoño de dos semanas antes Pablo Iglesias ha salido ahí a decir que eres una traidora que tienes que respetar a Podemos además parece que llevaban un año sin hablarse con Irene Montero llevaban también meses sin hablarse en teoría liados sin hablarse caos que se generó con el CSI tuvo unos perdedores Irene Montero y su equipo unos ganadores fijos que eran Yolanda Díaz o sea que el gran vencedor el gran vencedor de toda esta movida es sin duda Yolanda Díaz y a medias el PSOE una semana después la diputada Carla Toscano en el Congreso dice que Irene Montero el único mérito que tiene es de haber estudiado a fondo únicamente a Pablo Iglesias entonces claro ahí hay cierre de filas de repente con Irene o sea que ahora mismo la operación que está llevando a cabo y es evidente Irene Montero es ser la víctima de todos hay una entrevista muy interesante con Cristo Mejide que están ahí en un sofá y tal y que Iglesias le dice a Risto le dice joder Risto es que no sabes lo que me encantaría estar en tu lugar y tú en el mío cuando empieza el puto podcast hace un vídeo en Twitter me pone también a mí a mi cara y tal donde yo cuento que él está ya maniobrando buscando contactos para abrir un canal de televisión un programa de televisión y él de ahí se mofa es que con Évole con Évole también tal que se ríen pues mira han pasado pocos meses y ahí en eso estamos ¿has visto que ahora ha salido un libro de Sergio Pascual que enmienda todo lo de Rejón oye que Pascual era rejonista macho era más rejonista que el hermano de Íñigo ya te lo digo o sea que era pata negra y él ahora está por ejemplo en este giro de 180 grados ¿por qué? porque está metido en una fundación que se llama el CELAG que es la CEPS 2 y están ahí metidos para buscar contatos o sea que el canal S en realidad es otra vez una avanzadilla de algo más que si a mí por ejemplo ellos dicen que Rouras no tiene nada que ver bueno para mí es una mentira es decir Rouras tiene mucho que ver y el sueño verdadero de Pablo Iglesias es tener estar en la TTT en la televisión de toda la vida pero tío es que la televisión es una máquina del infierno eso lo decía Pasolini es que la televisión es el instrumento menos democrático del mundo porque entras en todas las casas de toda la gente de la señora de Murcia y el abuelete de Bilbao y sin que ellos puedan decir nada la televisión le vomita todo lo que quiere decirle o sea que Iglesias en realidad lo que quiere es estar en la televisión público es un diario que se ha aprovechado mucho de Pablo Iglesias es decir Iglesias les ha hecho subir la audiencia muchísimo a la gente de público si Iglesias se lleva fuera de público todo su tráfico todo su audience todos sus suscriptores y tal te digo yo que le va a hacer un agujero un agujero feo al público primero desacredito todo lo que ya existe les genero una necesidad la necesidad es toda la prensa la progresión mediática es corrupta necesito un salvador y llego yo y soy el salvador mira macho es que además es que está todo contado pero no en los libros en las películas el lobo de Wall Street la famosa comida que hacen ellos ahí comiendo hamburguesa donde DiCaprio le dice a ver cuál es la clave del mercado cómo funciona el mercado el mercado funciona con el boli y nadie entiende y él dice véndeme este boli cómo me vendes este boli y nadie lo sabe llega uno y dice bueno escribe tu nombre en una papeleta ah no tengo boli creas la necesidad del bolígrafo y ahí vendes el bolígrafo ¿me entiendes? esto es lo que ha hecho Iglesias ha generado una necesidad de una información de un contenido audiovisual alternativo a los que ya existen para decir yo te cubro esta necesidad es el lobo de Wall Street Leonardo DiCaprio un mentiroso es decir porque claro un tipo puede ser un gran actor y puede ser un seductor y la política tiene mucho de esto tiene mucho de seducción recuerden desde los tiempos de Adolfo Suárez pero si con los hechos vas demostrando que eres un mentiroso que tus hechos no acompañan ni a tus palabras ni a tu gestualidad ni a tu comunicación no verbal ni a tu comportamiento pues lo que acabas es cayéndote con todo el artesonado como dice el cómico manchego doña Inés Aín es directora y responsable del disparate de televisión aparte de haber sido pues muchísimas cosas en la vida ha sido Miss España ha sido presentadora de éxito ha sido responsable y directora de comunicación de importantes firmas Yolanda Díaz candidata comunista por Sumar que es la marca esta blanca de Podemos a la que han cepillado han duchado han vestido un poco mejor el blanco es el color de la pureza y la inocencia y yo lo asocio a cuando lanzó la marca Sumar no sé si habéis entrado alguna vez en la web es todo rosa es todo muy cursi es todo como ella muy cuqui es que últimamente realmente viste de blanco yo evidentemente no viste de rosa porque ya sería un gran pasteleo pero sí utiliza muchísimo el blanco es gallega y Galicia es una de las cunas del mundo de la moda por Inditex siempre utiliza colores lisos y eso es una forma muy gallega de vestir la verdad estoy segura que tiene ayuda de un estilista para elegir los looks de toda la semana normalmente cuando trabajas con un estilista pues llega mira tu agenda mira el número de intervenciones que tienes de ruedas de prensa televisión desayunos y te deja el estilismo organizado y lo lógico normal sería que te lo probaras antes por si algo no te queda bien pues que haya tiempo de solucionarlo ahí era concejala del ayuntamiento de Ferrol con Cayo Lara esta foto es de unos años más tarde aquí me recuerda un poco a Ana Patricia Botín un estilo muy particular señora clásica cuatro tipos de peinado distintos en distintas épocas de la misma persona y va de pelo siempre impecable debe invertir mucho tiempo y me imagino que se lo hará alguien porque si no es que a veces eso es exagerado porque se nota mucho que se preocupa hay veces que en exceso y yo creo que eso más que sumarle le resta porque se nota parece muy artificial no es que se nota no sé cómo decir sobre todo cuando comparas el antes y el después entonces es una persona que le gusta sacarse el máximo partido que invierte más tiempo que dinero porque no no creo que vaya vestida de marcas muy caras es fácil vestir de marcas asequibles yo prefiero tener una ministra de trabajo trabajando que tan preocupada de su apariencia física y exterior no, no, no no va recargada va muy sencilla pero es que se nota el exceso de tiempo y preocupación que le pone al tema o contar por ejemplo una anécdota con Irene Montero cuando protagonizó la portada de Vanity Fair muchas marcas no querían dejar la ropa porque les hunde la imagen de marca por eso no me molesto muchas veces en buscar los nombres de los diseñadores o las marcas de las que visten nuestros políticos porque igual a las marcas les hundimos la imagen Fernando Grande Marlaska la verdad es que es un vestido muy elegante Purificación García creo que era Purificación García y este es el tema o sea yo no creo que utilice moda gallega porque sea gallega que seguramente también sino porque es que la moda gallega tiene mucho peso porque hay muchísimas marcas no solo Inditex que llevaron unas gafas tan negras tan oscuras y tan llamativas con un traje tan súper sencillo porque el traje no tiene nada más que la seda o satel y el color pues muy elegante 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años una mentira es imposible implementarla Yolanda Díaz lleva en el gobierno muchos años y no se le ha ocurrido la idea hasta ahora oh sorpresa no se le ha ocurrido hasta antes de las elecciones sabe que esta propuesta que la inventó Tomás Piketty es infinanciable un país que tiene un déficit estructural ya del 4% del Producto Interior Bruto que tiene un agujero en la seguridad social de más de 100.000 millones que ha acumulado una deuda pública incluyendo todos los pasivos de las administraciones públicas de 1,9 billones de euros y que además tiene según las propias estimaciones del gobierno que va a continuar siendo deficitario no tiene ninguna posibilidad de que pueda lanzar una medida como esta que se pagaría con muchísima más deuda el ingreso mínimo vital como sabéis no le llega ni a un porcentaje ínfimo de la gente a la que decían que le iban a dar eso que promete un dinero que no tienen y que te lo van a dar que después no te dan y encima te lo van a quitar a ti con muchos más impuestos en el futuro 18 años una persona que es hijo de millonarios y 18 años una persona que es pobre los dos les das 20.000 quien sale más beneficiado no está mejorando en nada la escala social que lo que hace es convertir de nuevo a los jóvenes en clientes rehenes de la paguita estatal es una subvención a empeorar todavía más la situación fiscal del país a cambio de nada estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española un país que necesita no solamente que los trabajadores y las trabajadoras lo pasen mal sino que dejen de perder poder adquisitivo tenemos una líder a nivel estatal que yo creo que tiene una proyección mucho más larga y mucho más fuerte en términos electorales que la que pude tener yo nunca yo desde el verano sabía que Podemos necesitaba un cambio en la dirección a nivel estatal y lo empecé a hablar con Yolanda lo que has demostrado en estos seis meses te ha colocado en una posición muy distinta a cuando no eras ministra de trabajo y creo que es evidente que ahora eres nuestro mejor valor electoral nos venimos de donde venimos militamos juntos en la juventud comunista hemos trabajado mucho tiempo juntos y el próximo congreso yo creo que ahí tienen que llegar otros compañeros y creo además que tienen que ser compañeras y que el futuro de Podemos tiene que tener un equipo de liderazgo en el que tiene que haber cinco, seis, siete mujeres que asuman las grandes responsabilidades de dirección señalar periodistas es una buena estrategia política creo que cuando cuando hay profesionales de los medios de comunicación que pretenden normalizar el insulto la amenaza y el bulo creo que esto hay que decirlo creo que existe un duopolio mediático en el que cada vez hay menos espacios críticos es la mayor caída de empleo desde que hay datos casi un millón cien mil ocupados menos la EPA del segundo trimestre suele registrar aumentos de entre 300 mil y 400 mil empleos el desplome conocido hoy supera incluso a los 760 76 mil del comienzo de 2009 en el peor momento de la anterior crisis económica el confinamiento ha provocado la mayor destrucción de empleo de la historia en un solo trimestre también ha aumentado en esos meses en casi 75 mil el número de hogares en los que nadie trabaja son ya más de un millón cien mil y la tasa de paro supera el 15% monitora de autobús de colegio con lo cual llevo desde el 13 de marzo en casa de abril a junio en plena pandemia y con el país confinado se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo una caída de más de un 5% que deja el número de ocupados en la menor cifra desde 2017 18 millones 600 mil no había trabajo y ha hecho un despido a un grupo de trabajadores mayo me incorporaron la empresa a un ERTE digamos que no me renovaron entre ellos están los afectados por un ERTE por eso estadística explica que los que realmente trabajaron en el segundo trimestre no llegan a los 14 millones de estos unos 3 millones lo hicieron desde casa cuatro veces más que el año pasado la destrucción de empleo afecta a todos los sectores cae en la agricultura la construcción y la industria y se ceba con los servicios con 800 mil ocupados menos soy fregadora en hoteles está todo parado hasta que no empiecen a abrir no hay nada que hacer en todas las comunidades se han perdido puestos de trabajo menos en Baleares las mayores caídas de la ocupación las vemos en Cataluña Andalucía y Madrid fin de semana en una discoteca entonces la han cerrado pero hay muchos más más de un millón que perdieron su empleo y no están incluidos en esta lista al no poder buscar trabajo por el confinamiento estadística de momento les considera inactivos nunca ha habido tantos en España aquí a la pelea día a día y lo que es ahora y tres comunidades que superan ya el 21% Canarias Extremadura y Andalucía la inmensa mayoría de empleos se han triturado entre los asalariados personas con contrato en vigor cuando empezó la pandemia se han perdido más de un millón de empleos y esta vez ni un contrato indefinido ha servido de paraguas para capear la tormenta la crisis se ha llevado por delante más de 360.000 trabajos estables son muchos pero los temporales se han evaporado a un ritmo todavía más veloz por encima del 16% 670.000 personas se han quedado sin el contrato que tenían muchos en tiendas bares o restaurantes los empresarios son pesimistas estamos alarmados con las cifras de la EPA porque reflejan que ha llegado una nueva pandemia llamada paro al igual que los sindicatos piden mantenerlo serte para evitar un escenario peor de todos los que se han quedado en la calle más de 700.000 cobraban un salario a tiempo completo es el tipo de jornada más común en España y aunque se pierde menos empleo a tiempo parcial este se destruye a un ritmo tres veces mayor las más golpeadas las mujeres UGT y comisiones obreras piden para ellas más medidas los autónomos tampoco se salvan de la destrucción de empleo 36.100 ocupados menos durante este trimestre y añade seguir aplaudiendo a Sánchez estamos en un momento agotador para otras elecciones eso es cierto pero tenemos un presidente que no respeta nada tampoco el descanso de los españoles no respeta el calor y que pretende retorcer el resultado del 23 de mayo utilizando como siempre las instituciones a su antojo para ver si algo puede cambiar pero ¿qué va a cambiar en dos meses señor presidente si nos conocemos ya todos aquí? Embarrar la campaña eso sí dice a ver si con los dos meses que quedan un poco de tezanos y un poco de mentiras utilizando las instituciones de todos los españoles puedo falsificar e intoxicar esa campaña y dar la sensación de que hay esperanza para el cambio o no para el cambio para perpetuarse en las instituciones un poco más pero sin dar cuentas de nada señor presidente es usted el responsable de todo lo que ha ocurrido en España en estos cinco años usted y su compañera de Podemos Sumar que ha estado con usted en todas las fechorías mes a mes año a año y ayer se presentaban en el debate como recién llegados con un programa diferente con un montón de propuestas ilusionantes hay que tener cara dura esto está sentenciado y no tiene nada que hacer da igual la campaña que haga está sentenciado sobra todo esto ya y esto no va solo de economía ojalá aunque es un desastre la economía como la han dejado hablaba ahora con el presidente Fijoa acerca de la deuda que han dejado Amazon que va a dejar hipotecada las decisiones de los siguientes gobiernos no solo en la comunidad valenciana sino en toda España pero esto no va solo de economía que insisto ojalá y ya es bastante desastroso va de una deuda sanchista que va a tardar muchos años en recuperar a España en el ánimo en el prestigio y en el futuro menos oportunidades especialmente para los más jóvenes cifras maquilladas esto también va de cansancio de cansancio con el sanchismo con las mentiras constantes con esos cambios de opinión si ponen peajes porque esto son todo preguntas si ponen peajes porque según han pactado con Europa quien contamina paga que tiene que pagar este hombre por utilizar el falcón y la vicepresidenta con él no sé cuántas veces ya la Unión Europea esta semana ha desmentido las falacias del gobierno sanchista luego el cambio climático claro proteger el patrimonio natural ¿verdad? señor presidente cuidar los bosques la calidad del aire políticas medioambientales que ayuden a la España rural eso no ¿verdad? los problemas reales no eso sí ayer también en el debate con los miedos con las olas de calor si tanto le preocupa a la vicepresidenta estas olas de calor que nunca hemos tenido en España en julio ¿por qué las elecciones son este domingo? si tanto nos preocupa el calor y el cambio climático todo así solo buscan arruinar y meter el miedo especialmente a los más jóvenes cómo les gusta el miedo todo cerrado todo prohibido todo cuidados todo permisos cómo disfruta la izquierda con todo esto y esa utilización bochornosa de las instituciones ¿cuánto tardó Correos el amigo de Sánchez que ha dejado una deuda que hasta los sindicatos de sus partidos políticos lo han vuelto a decir una deuda de más de 1.100 millones de euros desde que el amigo de Sánchez está al frente de Correos ¿cuánto tardó en poner la odio y el martillo en los sellos era tan necesario pintar los buzones porque teníamos que llevar como siempre la ideología a todos los extremos? ¿cuánto tardaron en hacer todo esto y qué poco tiempo han destinado a cuidar a los funcionarios de Correos y cuidar el proceso para que los españoles no tuvieran que estar con la lengua afuera preocupados tres, cuatro y siete días para ejercer su derecho democrático al voto porque eso ocurre cuando se utilizan las instituciones como siempre para uno mismo y cuánto costará recuperar el prestigio de España que no pinta nada en la esfera internacional que vamos viendo día a día cómo perdemos soberanía y no se entera ni el líder de la oposición ni tampoco el parlamento nos enteramos por medios de comunicación externos nos enteramos cuando otras naciones dejan de contar con España cuando las empresas españolas dejan de ser invitadas a las cumbres más importantes todo ese daño que va a ocurrir con él ¿cuántos años vamos a tardar en recuperar el prestigio de tantas instituciones del CIS de la televisión pública de todo aquello que ha sido manoseado por el sanchismo si Bolaños pronostica a 150 escaños ¿cómo no se han apuntado ni dos para jugar a la petanca con el presidente? todo así ¿dónde está la señora Montero? ¿quién se acuerda de ella? no vi ayer a la vicepresidenta dando ni una sola palabra por la persona que le puso ahí porque ella es hija del matrimonio y no ha dicho ni una palabra si te he visto no me acuerdo la ley del CIS con los fijos discontinuos no existe debe estar en un cajón con los contratos venezolanos de Monedero con Delsi Rodríguez con la tesis de Sánchez todo custodiado por el Tito Berni en fin vaya cinco años nos han dado ¿no es inquietante también que una mujer que vive en una casa de 443 metros cuadrados pagada por todos los españoles tenga que planchar? muy inquietante ¿no son del mismo partido que aquel que en el Ayuntamiento de Madrid mandaba fregar a las madres y a recoger colillas a los niños? ¿y qué tal las 100.000 viviendas prometidas por el presidente del gobierno? ¿cuántas han ido a parar a los vecinos afectados por el volcán de la Palma? así una a una cada mentira cada falacia cada despropósito pero el sanchismo es mucho más el sanchismo es unirse a todo aquello que odia España quien odia España en la lista compañero del sanchismo mi primer amigo con una absoluta superioridad solo pueden gobernar ellos solo pueden pactar ellos sus leyes que son un atropello jurídico siempre contra el sentido común el rigor científico puro sectarismo no se pueden tocar porque es lo que nosotros hemos impuesto en qué programa electoral iban todas esas leyes no se puede cambiar nada autoritarismo puro el sanchismo se ha dedicado todo este tiempo a pretender descapitalizar España a través de Madrid con esos cierres ilegales sacando sedes especialmente las culturales atacando a Madrid en los momentos más difíciles de la pandemia cuestionando sus servicios públicos abandonando las cercanías cuánto daño ha intentado hacer este hombre contra Madrid no lo conoce esta es la herencia que nos deja este hombre decretos de última hora de hasta 300 páginas estos días más leyes más amigos colocados al revés dice que quiere derrumbar el arco del triunfo en Madrid parece que con estas medidas se van a solucionar los problemas reales que están sufriendo los españoles aprender de la historia conocerla y si acaso la puedes dar un nuevo sentido es decir ese arco de la victoria por mucho que lo derrumbes no va a borrar de la historia que ganó Franco la guerra civil ni que hubo una guerra civil será mucho mejor que sepamos que es y que sea un espacio donde alguien puede acercarse y aprender algo sobre esa parte de historia es una parte de España es una parte de la historia de nuestro país y ojalá aprendamos los decidentes de ella para no repetirla Yolanda Díaz pues acompañada a Ada Colau le preguntaban los periodistas por esa relación con Irene Montero Ada Colau ni siquiera la dejaba hablar y la respuesta de Yolanda Díaz demuestra una vez más que esto es mi opinión también que es la nada absoluta como candidata pudimos hablar también con Irene Montero que también está por aquí lo siento pero voy a hacer real y hoy es San Jordi que es San Jordi y tengo que dedicarme a las letras como alcaldesa proclamo que es San Jordi y disfrutemos no parlaremos de res que es San Jordi Responde con esa risa tonta una vez más con ese discurso que tiene Yolanda Díaz de hablarnos como si fuéramos niños de infantil Yolanda Díaz que un día dice en un mítin que Marruecos es una dictadura y al día siguiente felicita a Marruecos por lo buen aliado que es Marruecos Acorda una de las cosas de esa ley de vivienda es más protección para los ocupas porque van a tener pues el propietario va a tener que decir si es gran tenedor o no va a tener que demostrar la situación en la que se encuentra la persona que ocupa si está en situación de vulnerabilidad pues le va a resultar mucho más difícil desalojar su propiedad su casa tenemos un gobierno que lo que hace es proteger a los ocupas y causarle más problemas a los propietarios todas las leyes que se hacen en campaña electoral de por sí son malas porque se hacen con un fin electoral y por lo tanto no tienen un fin de solucionar el problema sino de ganar votos lo cierto es que hay una cuestión que a la izquierda se le sigue encallando y que es incomprensible que es la ocupación entonces como la ocupación existe y le ocurre a las personas reales hay que darle una solución real y tiene que ser inmediata porque si no efectivamente tenemos a personas como desocupa que hacen una labor que nos podrá parecer más o menos agresiva pero que resuelven un problema y resuelven un problema porque no lo resuelve el Estado cuando una persona ocupa porque lo necesita el que lo tiene que solucionar es el Estado no un privado con su casa oiga yo estoy de acuerdo que hay gente que necesita una casa pero porque lo tengo que cubrir yo con mi vivienda y no el Estado la parodia de un comentario que hizo la vicepresidenta segunda del gobierno Lady Díaz cuando comentó que bueno pues este gobierno está haciendo cosas chulísimas por España aunque quizás a veces no sea capaz de trasladarlo etcétera bueno nosotros pensamos que cosas chulísimas no que cosas chunguísimas esa es la verdad la ignorancia es osada y atrevida la incidencia acumulada aquí en España son 3.673 por cada 100.000 habitantes son datos del 14 de ene o sea hace los días entonces en Francia también como decía muy parecido curiosamente con más incidencia etcétera pues los tribunales franceses le han dicho a Macron no mira no va a ser que no ni mascarilla en la calle ni tampoco los banderillazos obligatorios los expertos entre comillas van los mismos siempre a todos los sitios porque no llevan a epidemiólogos por la verdad a médicos por la verdad para hacer un contraste no lo hacen nunca no se atreven y esto vengo denunciándolo yo y muchísima gente no se atreven a contrastar ahí están ellos cobrando sus euritos en las tertulias y luego se van a su casa y presumiendo delante de sus compañeros son los mismos de siempre que dicen lo que tienen que decir exclusivamente hay muchos profesionales y expertos que están diciendo bueno a dónde nos lleva esto bueno pues este hombre Alfredo Corel dijo a ver vamos a ver yo creo que tampoco puede ser bueno tanto banderillazo tanto banderillazo ese vez a que me refiero no puedo decir más porque claro esto no es bueno para el cuerpo el sistema inmunológico tampoco puede soportar tanto banderillazo así que lo correcto sería que estimular vamos a decir que la inmunidad natural del cuerpo decimos qué pasa con la asociación de la prensa dónde está que no dice nada que no dice nada pues mira la FAPE que es la Federación de Asociaciones de Periodistas no les preocupa nada la veracidad que sea fidedigna la información que nos dan absolutamente y no lo es y no les importa porque también como los medios y como muchos periodistas están bien pagados la asociación está callada muy callada que huelen a mentiras que huelen a intereses podridos absolutamente y ya no saben cómo llamarnos imbéciles a la cara ellos nos insultan de una manera descarada y esto tampoco se puede consentir imagináis que lo que le ha pasado a Boris Johnson ocurriese aquí en España que los correligionarios de Pedro Sánchez su propio grupo su PSOE del alma le pusiera contra las cuerdas porque ha mentido en lo de los en el jardín de Downing Street ha dado unos unos pistolaris no este Pedro Sánchez nos ha mentido de manera flagrante y terrible desde que ha llegado a la Moncloa os imagináis que hubieran hecho los Tories con él o sea vamos yo creo que estaría ya en las filas en las colas del paro todo lo que está haciendo tendrá que dar cuentas de ello que no piense que se va a ir de dositas señora vicepresidenta se va usted de gira por Hispanoamérica con el grupo narco comunista de Puebla a hacer campaña como lideresa de su plataforma Sumar y no sabemos quién le paga el porte una vez allí pensaba hacer parada técnica en apoyo a una delincuente la señora Kinder condenada por corrupción pero claro de apoyar a corruptos no nos extraña porque en España ya también lo hacen aunque aquí directamente los indultan abandona a los funcionarios de la inspección de trabajo asfixiándolos cada día con más tareas sin procurarle los medios humanos adecuados y estos le advierten que irán a la huelga la primera en la historia de España de este cuerpo de eso no hay precedentes propone elevar los impuestos a los supermercados a los que aplaudía durante la pandemia obligándoles a ofrecer cestas de la compra asequibles y en caso de no hacerlo les prohibirá disponer de sus beneficios traición a los empresarios españoles introduciendo una enmienda de Bildu a la ley de empleo Bildu a Dalí de la negociación pacífica otorgando sin base legal las funciones de revisión de los seres a la inspección de trabajo a la que como ya le he dicho la abandona condenándola a trabajar más por menos ¿está usted actuando al servicio del interés general? Sí igual que el resto del gobierno de España pero es que tampoco tengo amigos que disfruten de una vivienda de 450 metros cuadrados como usted de la que los españoles le pagamos sus gastos con nuestros impuestos y que usted elude la obligación de informar a cuánto ascienden dichos gastos que le costeamos ¿quién querría en España tener cinco viviendas de tamaño medio susceptibles de ser expropiada pudiendo disfrutar de una de 450 metros gratis como usted? ¿No cree usted que es importante que el Ministerio de Igualdad esté garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de nuestro país? De lo que hoy se está haciendo sí en nuestro país por las mujeres y los hombres de nuestro país no solo es una cuestión de mujeres y por tanto destacando el trabajo de la ministra Irene Montero también en esta cámara le doy la bienvenida a la España de las mujeres mujeres que ya no toleran la subordinación atávica del machismo también podría decir que ahora ustedes las mujeres utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio ustedes son los más protectores los mejores los más listos los más buenos pero hombre de Dios para mujeres tenemos ahí una que es Isabel la Católica y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey es un desconocimiento también de la historia y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido tienen ustedes el síndrome de la moncloa porque piensan que lo están haciendo muy bien dense un paseo por cierto el presidente se da un paseo de vez en cuando y no es precisamente digamos acogido con satisfacción y entusiasmo que digamos tiene que hacer poner al rey primero hacer esperar al rey para que el tumulto no se convierta en un desastre para su prestigio básicamente porque nos tratan como auténticos idiotas y dicen no te voy a regalar 20.000 euros porque me da la gana te voy a regalar 200 euros al mes porque me da la gana a la pregunta de dónde lo piensa sacar usted que es de nosotros a eso ya nos responden el Partido Socialista asegura que ahora va a conseguir el pleno empleo no ha dicho que vamos a crecer 10 centímetros pues de milagro pero bueno va a conseguir el pleno empleo pero es que además tiene soluciones para todo cheques 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 300 euros para las hipotecas atención fíjate para una hipoteca media de 150.000 euros suscrita en 2018 esto supone evitar o ahorrarse 300 euros al mes 3.600 euros al año y digo yo si tenían tantas soluciones maravillosas ¿por qué no las han sacado cuando estaban gobernando? se llama herencia universal una propuesta que es sencilla una medida modesta que cuando alcance los 18 años les vamos a entregar 20.000 euros para que si quieren puedan desarrollar un proyecto vital oye cuando haces así con las manos sale el dinero del cuerno de la abundancia porque es que no entiendo nada vamos a ver si lo tenían tan fácil dar por cierto 10 y 20.000 que es una nueva cifra 10 y 20.000 si tenían tan fácil dar 10 y 20.000 ¿por qué no lo han hecho en los 5 años? bueno a ver si es que esto volvemos a lo de siempre de lo que hablábamos antes es una subasta es una tómbola y es saber quién dice pues eso la cosa que mejor suena pues es imposible estamos hablando de una medida que costaría 10.000 millones de euros esos 10.000 millones tienen que salir de algún sitio el dinero no llueve y además el refranero es muy sabio y nadie da duros a 4 pesetas a los 18 empieza el asesoramiento y a los 23 te damos el dinero qué bien asesoramiento de cómo vas a recibir dinero eso es de cómo lo vas a invertir vale si tú vas a darle a ellos 10.000 y tiene que salir del pago de impuestos significa que los padres se lo van a dar a los hijos claro efectivamente una gran medida y esto es para sustituir una herencia para sustituir una herencia hago yo como que se lo robo a tus padres que se lo robo de verdad hago como que te lo doy que ya veré y por el camino me quedo algo y esa es la explicación además de por qué ellos justifican el hecho de que sea universal porque claro mucha gente dentro de la izquierda se ha revelado contra una medida que dicen oiga y le va a dar 20.000 euros al hijo del electricista y al hijo de Amancio Ortega medio millón de empleos que también propone sumar por un lado empleos verdes de colores que han sumado 300.000 millones de deuda pública en los últimos 5 años nos hemos ido a 31.000 euros por cabeza de deuda pública que luego vendrán a arreglarlo en caso de que gobiernen pues nada ya vendrán los siguientes a arreglarlo los siguientes en materia fiscal siempre son los contribuyentes una cosa maravillosa y además que hay un perfil el contribuyente de más de 30 años que gane más de 40.000 euros el que se ha esforzado y ha salido a flote por sí mismo leña exactamente es el único que no recibe nada no se puede beneficiar de ninguna ayuda y es el más perjudicado con todas las medidas de todos los colores de todas formas en el caso de Yolanda Díaz quiero decir es la que más fácil lo tiene para prometer porque sabe que no va a ser presidenta del gobierno sabe que en el mejor de los casos estaría en un gobierno de coalición y bueno pues siempre puede echarle la culpa al partido socialista de que no se aprueben ciertas cosas con lo cual evidentemente es la que más puede arriesgar a la hora de prometer cosas absurdas lo que tenemos encima de la mesa es una mentira sideral ni vamos como una moto ni somos el mejor país de Europa ni somos referencia en nada salvo en que en escasa influencia o efectividad en la asignación de recursos presumen de que somos los que más gastamos presumen de que somos los que más vamos a recibir ayudas de la Unión Europea y resulta que cuanto más incentivo público metemos cuando nos meten la mano en el bolsillo como acabas de decir en 90.000 millones más de lo que se esperaba y hacer una exhibición de gasto público extraordinario nuestro desempeño no alcanza más que el 0,6% 5 puntos de incremento de presión fiscal durante la época del señor Sánchez solamente en impuestos directos y 5 puntos de diferencia en renta per cápita pero hacia abajo es decir en estos años hemos caído en comparación con la Unión Europea 5 puntos de renta per cápita es decir nos meten más el dinero o sea la mano en el bolsillo y perdemos poder adquisitivo respecto a nuestro uso a ver veo servicios que pueden tener buen nivel pero lo que no veo es que se haya incrementado con Sánchez por lo tanto esto es un roboneto o sea es que yo no sé muy bien a qué le llaman modelo económico modelo económico es te hago más pobre pero hay alguien que tiene sensación de más riqueza de mejora de eso que ellos llaman el bienestar de mejora del escudo social porque es que no es verdad no es que no se está generando más riqueza y además estas declaraciones son completamente contradictorias porque no se ponen de acuerdo o sea si la economía va como una moto vamos todos tan bien porque presumen porque tienen que aprobar el ingreso mínimo vital porque Yolanda Díaz anuncia que es para personas en situación de pobreza en situación exactamente pues muy precaria porque Yolanda Díaz anuncia una paga de 20.000 euros por persona si nos va muy bien porque les quiere dar a los hipotecados mil euros en una transferencia si todo va bien o sea si todo va tan bien porque hay que poner el cine a dos euros para los mayores porque necesitamos al Estado y a estas y a estas ideas está el 55% del empleo público 44% de todos los españoles contratos de menos de 6 meses la cifra de duración media de cada contrato ha bajado en febrero último que tenemos con desglose ahora saldrá el desglose de este de 55 a 51 días en el mes anterior de 50 a 45 días lo que estamos viendo es una ultra precarización gracias Afra a esa reforma laboral sobre la entrevista de Evolea Yolanda Díaz si me gustaría que hiciera una valoración de la reflexión que hizo con Marruecos que calificó como una dictadura no sé si este gobierno ha hecho una reunión de alto nivel con una dictadura sobre el caso de Marruecos le vuelvo a decir estamos en una posición personal desde luego no es la posición ni de este partido ni de este gobierno creo que además nuestras relaciones con Marruecos han quedado muy claras en esa hoja de ruta de la declaración hispano marroquí en España el sector eléctrico como has podido ver en los números no está liberalizado porque el 70% el 70% de los costes el 70% de los costes están fijados por el Estado está privatizado por dos gobiernos el del PP y el PSOE estáis hablando de una multinacional que nunca ha sido pública nunca pero Daniel es que me parece alucinante estáis hablando de Iberdrola o sea que como una empresa que jamás ha sido pública espera Yolanda tenemos que escucharle tiene que contestar uno los costes de transición a la competencia se eliminaron pero Daniel no 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 puede ser Yolanda si no le escuchaste tendría que bajar el volumen de micrófono la competencia se le quitaron a esas empresas a las que se les debía se les quitaron yo recuerdo perfectamente el día era un viernes estaba en las oficinas yo estaba en ABN AMRO aquel día y desaparecieron por decreto ley eso uno segundo el déficit de tarifa en España se multiplicó por 10 en 6 años por el desastre de instalar 27 gigavatios 27 gigavatios de ciclos combinados que no eran necesarios en su momento y 21 de renovables Daniel queremos saber a los demás ella en realidad es Lady Di Lady Di se puede decir que ahora está en plena gira turné promocionando su nueva plataforma con estas mujeres políticas que ha elegido ella absolutamente incompetentes y mediocres cuando estaba derogando la reforma laboral estaba absolutamente convencida de que no iba a ceder ni un milímetro iban a derogar toda la reforma laboral aunque luego dijo cuando tenía que recular comentó bueno en realidad la palabra derogar más bien es una palabra fetiche fetiche o peluche o no sé exactamente no sé pero ahora además de fetiche le vamos a llamar la ministra transversal porque ella en esta nueva plataforma que está creando un poco misteriosa así entre entre niebla no sabemos muy bien lo que quiere hacer pero sí sabemos que no quiere estar solamente a la izquierda del show en esa esquinita quiere estar a la izquierda a la derecha arriba y abajo porque ella es transversal y lo puede atravesar absolutamente todo tiene que estar preocupado por supuesto es Pedro Sánchez y lo está está cabreadísimo y dicen que ha encargado ya a sus secuaces que busquen todos los trapos sucios que pueda tener Yolanda Díaz porque en realidad esto se parece más bien algo así como todo bueno todo lo de la política española no solamente este caso concreto es como una especie de vendetta mafiosa napolitana o siciliana una cosa así absolutamente deleznable ¿no? porque lo único que están intentando hacer es todos ellos sobrevivir de una manera indigna el gobierno los ministros el gobierno y todos los adláteres que les están que les están ayudando ella ya sabía ya sabía tenía datos que se referían a la peligrosidad de esta pandemia del COVID que iba a ser muy peligrosa y que lo que tenía que hacer el gobierno era prohibir esa manifestación del 8 de marzo porque tenían datos y que además no solamente ella todos sabemos que tenía en el gobierno esos datos nadie lo había dicho de una manera tan abierta Yolanda Díaz es una mujer frívola y superficial porque o es absolutamente perversa o es de una frivolidad insultante porque ahora en este momento lo que tendría que hacer aunque ha reculado y ha dicho no, no el gobierno actuó y gestionó maravillosamente la pandemia no nos importa en su momento lo que tenía que hacer la fiscalía general del reino con dolores delgado a la cabeza auspiciada y ayudada por su pareja el inefable Balthasar Garzón ex juez Balthasar Garzón pues sería indagar todo este asunto que ella ha puesto que ella ha denunciado públicamente y meterle un puro en todo caso al gobierno a ella a quien sea pero probablemente no va a ocurrir nada de eso ella ha quedado en evidencia pero como a la izquierda se le perdona absolutamente todo algo que es incomprensible todo esto que está ocurriendo en este país no ocurriría y sin eso que yo digo siempre que es como mi lema como di no ocurriría sin la connivencia y complicidad de muchos medios de comunicación y de muchos periodistas algunos medios y algunos periodistas que no gustan al gobierno y a sus habláteres no les gustan y como no les gustan no les contestan y hablan de burbujas mediáticas de la ultraderecha para no contestar es algo vergonzoso absolutamente los propios partidos políticos todos ellos en comandita han presentado un comunicado en la secretaría general del congreso de los diputados pidiendo que a esos periodistas que vienen a hacer las preguntas oportunas no se desacredite porque no quieren ya digo contestar a ninguna pregunta que no sea cómplice babosa o incómoda es una censura flagrante pero como puede ocurrir algo así el propio rufián ese tipo absolutamente infame como puede decir no te contesto a ti cuando le estamos pagando a ellos y ese periodista que le pregunta le está pagando a él un sueldo inmerecido absolutamente pues bien los periodistas no se han solidarizado que es lo que tenían que haber hecho y decir nos vamos todos como vosotros como tú no contestes a este compañero mío es lo que tenían que haber hecho pero no o la callada por respuesta porque ellos prefieren seguir siendo ayudados con dádivas y con limosnas del gobierno también algo que se refiere a la propuesta del gobierno respecto a la financiación autonómica también es un yo creo que la financiación autonómica es un conchabeo deleznable por supuesto que sí pero lo que más me indigna me preocupa me asquea un poco no lo veía esta mañana no sé si en un informativo o en un 24 horas ahí estaban todos los presidentes autonómicos cada uno tapándose las vergüenzas unos a otros y ha habido un momento que en Núñez Feijó que es como el gallito del corral paseándose así por el corral pues se ha acercado a Miguel Ángel Revilla y dais una garantoña así en el hombro y tal eres guay tío pues me parece tremendo porque dirás bueno pero están muy alejados políticamente uno de otro sí pues tienen que mantener esa cordialidad es más que cordialidad es complicidad y ya digo que se tapan unos a otros las vergüenzas y se ayudan mutuamente porque ellos son políticos no por vocación sino de profesión les da igual un partido que otro podrían estar Núñez Feijó y Revilla ni te cuento el de las anchoas podría estar en cualquier partido político no tienen ideología su ideología es su bienestar personal su ambición personal que es insoportable eso es lo único que les importa nada más nada más y mantener a un tipo como Pedro Sánchez en el poder que además bueno les da todo lo que necesitan a los independentistas a todos esa recua de individuos que han convertido España que está llevando a España a un nivel de prestigio internacional ínfimo ínfimo con el propio Sánchez a la cabeza ya veremos cómo termina todo esto en principio nos queda este reducto el de las redes sociales que de momento nos dejan decir lo que nos parece lo que deberían lo que deberían decir a los medios de comunicación y no estar con todas las lavas que expulsa el volcán que me parece perfecto que se ocupen pero con tal de no decir otras con tal de no decir por ejemplo que no ha llegado ninguna ayuda todavía a la palma que es absolutamente inconcebible pues están por ejemplo eso es lo que hace o cuántas bocas ha abierto el volcán para no decir que no han llegado aún las ayudas eso hacen los medios de comunicación pues como eso en todo señoría le voy a repasar hoy dos preceptos del reglamento de esta cámara el 181 apartado 1 y el 186 repáselo usted porque la pregunta que usted ha formulado nunca debió de haberse admitido a trámite de la ley de la infancia de la ley de la vivienda de la ley de la eutanasia es el gobierno señoría que está cambiando singularmente nuestro país porque jamás van a alcanzar el gobierno de España España es líder en Europa en paro con un 12,87% y pobreza con más de 13 millones de españoles en riesgo de sufrirla la pérdida de calidad de vida de los españoles se ha coronado con un aumento de precios de los alimentos de hasta el 28% desde 2019 la presión fiscal se ha visto incrementada en 3,7 puntos y la mayor caída de renta disponible real de las familias en el entorno de la OCDE estando hoy en niveles de renta de 2015 en 2022 26.207 empresas echaron el cierre la mayor cifra desde 1995 pero ustedes erre que erre con la deslocalización y no es la deslocalización el problema es la desaparición de empresas lo que nos conduce a una mayor espiral de pobreza con menos empleo y menor crecimiento España fue el país de la Unión Europea en que más empleo se destruyó en la pandemia uno de cada tres puestos de trabajo perdidos eran españoles y nuevamente asistimos a una destrucción de empleo concatenada durante dos trimestres consecutivos y esta es la pregunta explíquenos a qué se debe este fenómeno a pesar de su reforma laboral o es a causa de su reforma laboral señoría sus datos una vez más son incorrectos y por qué no me contesta y me da usted los correctos mire le voy a dar un dato en el cuarto trimestre de 2019 el número de horas trabajadas en España fue 8.541.000 frente a 8.421.000 en el cuarto trimestre de 2022 ¿de verdad puede usted hablar de creación de empleo con 120.000 horas menos trabajadas? y sí claro hay más trabajadores pero en media trabajan menos además con una caída de la productividad del 15,9% según la EPA el número de empleados a jornada completa cae el 12,6% mientras que el número de empleados a tiempo parcial sube el 28,6% por tanto con su reforma laboral intercambiamos dos tipos de precariedad el contrato temporal a tiempo completo lo cambiamos por el contrato indefinido a tiempo parcial su venerado fijo discontinuo por tanto fíjese con su cambio normativo ustedes destruyen empleo restan crecimiento eso sí suman deuda pública porque ustedes en lugar de invertir solo saben gastar somos líderes en creación de empleo hasta el punto solo le voy a dar dos cifras que hablan de lo que está haciendo España tenemos 20,4 millones de ocupados en España España es ahora mismo tras la reforma laboral líder en la creación de empleo indefinido en Europa que 4 de cada 10 empleos europeos indefinidos son españoles ahora mismo España crea empleo indefinido el doble que en Francia 4 veces más que Alemania escuche señoría que seguro que algo aprenderá y 13 veces más que en Italia y 13 veces más que en Italia repasen los informes pues de CaixaBank del Banco de España del Fondo Monetario que hablan de estos datos promesas completamente imposibles de cumplir pero si hay una promesa que es una absoluta aberración y desde luego algo que entra en tratar a los votantes como si fuesen niños es la promesa o la propuesta de Yolanda Díaz y Sumar de dar 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años si les votan ¿eh? ¿y cómo piensa financiar esta medida? piensa financiar como siempre con un impuesto a las grandes fortunas lleva en el gobierno muchos años y jamás se le había ocurrido esta idea solamente se le ocurre ahora que ve que las encuestas dan mayoría absoluta a la combinación de Partido Popular y Vox en la propia documentación de Sumar nos cuenta que lo que va a hacer es lo siguiente usted cumple 18 años usted o su familiar y entonces solicita esa ayuda de 20.000 euros ¡ojo! entonces pasa a un proceso clientelar por supuesto ¿cómo no iba a ser clientelar? y le darán asesoría hasta los 23 años es decir usted la pide cuando cumple 18 años y tras pasar todo el proceso burocrático y todo el proceso de aprobación clientelar y político que va a generar sumar entonces a los 23 años se le daría la cantidad si y solo si se cumplen los requisitos es infinanciable recordemos que España el estado español es ya deficitario y además tiene un enorme endeudamiento con un 113% de deuda sobre PIB y un déficit que ya supera al 4% del Producto Interior Bruto es que la seguridad social tiene un agujero de 100.000 millones 106.000 millones la compra de votos barata y peronista en realidad supondría unos 10.000 millones anuales de gasto no hay ninguna medida de ingresos y repito ninguna medida de ingresos que recaude 10.000 millones anuales adicionales para cubrir esa ayuda dicen que lo van a cubrir con un impuesto a las grandes fortunas pero uno ese impuesto ya existe dos no recauda ni un 3% de la cantidad que gastarían en este en este pago en esta especie de bueno compra de votos absolutamente aberrante cuentas públicas que Sánchez que va por ahí diciendo por los platos de televisión que ha tenido una gestión fiscal prudente ya ha consumido toda la deuda presupuestada por el propio gobierno para el año 2023 la deuda ya supera en mayo en 13.239 millones la cifra que el propio gobierno se había puesto como objetivo no solamente están despilfarrando unos ingresos récord generados aumentando masivamente los impuestos a todos los ciudadanos y entre otros a los más pobres al no deflactar los impuestos a la inflación este grupo absolutamente hilarante que se llama Sumar que es exactamente lo mismo que podemos y te dice que van a hacer que 2 más 2 sumen 22 que es una vergüenza que Eurostat haya reflejado que hay más de 965 mil personas que están desocupados y que no aparecen en las listas de desempleo chulísimas son las cosas que hacemos en el gobierno son chulísimas mis amigas que están siendo investigadas por prevaricar comunista y beata muy fan del papa nariz en tu can tu 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 can hice un plan cambiar patria por matria y que mi país sea menos patriarcal la ministra de europa con más parado soy fenomenal si hay alguna cagada es por culpa del partido popular tu 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 can quiero una matria formal liderada por el frente popular pues volver al 36 es mi prioridad el comunismo os dará cosas chulísimas y libertad si no me votas a mi irás al gula chulísimas las subidas de cuotas a los autónomos para pagar todos nuestros caprichos y chiringuitos vamos a crear puestos de funcionarios y en lo privado me voy a cagar tu 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 can desde que empezó en ferrol primero con el bueno haciendo juicios para el sindicato de papá y como se fue cargando partido tras partido hasta llegar a donde está hoy tiene un programa electoral lleno de cosas chulísimas que le va a dar 20.000 euros a cada joven de 18 años para que empiece su vida me parece fantástico es decir a los 18 años cuando estás en la universidad si te dan 20.000 euros verás las notas ese año verás las notas ese año además de que claro quién los paga al final los acabo pagando yo también dice que hay que bajar la edad para votar a los 16 años esta gente que tiene pisos en alquiler pues que no los va a alquilar salvo que llegues con dos nóminas un aval y seguro de impago de alquiler y esto dónde nos va a llevar bueno pues a que la gente que vive con cierta comodidad va a seguir encontrando piso pero la gente que vive de ayudas sociales o la gente que realmente es vulnerable no les va a alquilar un piso nadie porque si dejan de pagar simplemente no se les puede echar y tiene además toda la lógica que no paguen para qué van a pagar alguien que vive de una renta mínima de inserción alguien que vive de la risga en Galicia de la renta de inserción social de Galicia alguien que vive del ingreso mínimo vital ¿por qué te va a pagar el piso? si no lo puedes echar si es imposible entonces ¿por qué? ¿qué sentido tiene que te pague? bueno entonces ¿qué sentido tiene que tú le alquiles el piso a él? en la cuestión territorial dicen que hay que hacer un referéndum de autodeterminación en todas las capitales donde o sea en todas las comunidades autónomas donde lo solicitamos es decir referéndum de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco o hablan de despolitizar el CIS o Correo Yolanda lamento ser yo quien te diga esto pero estás en el gobierno eres vicepresidenta y con vosotros junto con Pedro Sánchez en el gobierno Correos y el CIS se han convertido en correas de transmisión de vuestros respectivos partidos Sumar es una coalición de 17 partidos y cada uno de ellos quiere dejar su improntita no entiendo muy bien cómo pretenden que nos creamos todas estas cosas y cómo pretenden que creamos que van a pagar todas estas cosas la realidad es que han estado en el gobierno cuatro años y en estos cuatro años salimos bastante peor de lo que entramos todavía salía una noticia de que en una determinada provincia había más gente cobrando el paro que parado claro como no los cuentas como parado como si están haciendo un curso de formación ya no salen como parados el número de parados que tenemos a día de hoy en España habrá que ver porque desde luego no son las cifras que nos da el gobierno ya empieza siempre campaña no me quiero imaginar los últimos días de la campaña lo que nos va a ofrecer a esta gente lo que sí sé es que en estos cuatro años lo que han hecho ellos es bloquear la ley ELA estamos con unos enfermos de ELA que tienen que pagar a un cuidador que tienen que en fin que tienen que tener unos gastos terribles ya no sólo para hacer su vida fácil para hacer su vida posible y vosotros habéis bloqueado la ley ELA a lo largo de toda esta legislatura comunidades autónomas como por ejemplo Galicia tienen una subvención de 11.000 euros al año los enfermos de ELA para que puedan contratar a un cuidador en España no en España no se ha era más urgente poner falditas a los semáforos hacer talleres de masturbación o cosas por el estilo pues bueno cada uno tiene sus prioridades pero ahora es el momento de recordároslo cuéntanos todas las películas que quieras pero los más vulnerables los habéis dejado atrás la España silenciosa la España fiel la que no vocifera y que está cansada de tantas leyes bonitas y sectarias de tantas chapuzas de tantas improvisaciones y de tanto abandono Pedro Sánchez piensa que todo se puede comprar con dinero que puedes destrozarlo todo desincentivarlo todo acabar con las ganas de los autónomos de las familias y sin embargo venir con cheques a comprar a última hora las voluntades que es como ha hecho todo durante estos años va a ser muy interesante ver como nos hablan de los cierres ilegales durante la pandemia en manos de informes de expertos que no existían informes ilegales para cerrar ilegalmente la Comunidad de Madrid ¿os acordáis? o ver como han estado abandonando las cercanías y tantas inversiones o como nos pusieron a Andalucía y a Madrid un impuesto a la carta a ver si de esta manera podíamos arruinar un poco a estas regiones persiguen a los medios de comunicación por publicar los sondeos que no les son favorables hay que tener el rostro de cermento armado precisamente los señores que cocinan encuestas con el presupuesto de todos los españoles el portavoz del gobierno dejó entrever que sería una buena noticia que los medios de comunicación estuvieran obligados a publicar en sus páginas web información gubernamental eso es el sanchismo también han dejado abandonados a los autónomos a los jóvenes tanta mentira tanto real decreto tanta imposición 44 ministros 5 delegados del gobierno una vicepresidenta que venía de Podemos y ahora no los conoce de nada resulta que decía que la ministra Montero era impresionante y se emocionaba cada vez que hablaba de ella y que no podía demostrar tanto aprecio y amor por la ministra Montero ex ministra o lo que vaya a ser dentro de pocos días y ahora de repente no la conoce de nada es decir este despropósito que hay en la Moncloa no se va a solucionar mientras no cambiemos al máximo representante porque da igual que pongas 44 200 ministros sean sudemos podemos nos unamos nos dividamos no tiene remedio porque el problema de España como de Madrid se llama Pedro Sánchez cuando una persona obra de mala fe todo se vuelve en contra y cuando una persona piensa que de malas puede intentar retorcer la opinión de los ciudadanos claro que se le vuelve en contra pensaban que de esta manera podría bajar la participación el interés por las elecciones o que la gente podría seguir estando despistada como ha estado estos años pues se equivoca nuevamente la pregunta ya no es si va a haber un cambio de ciclo que es evidente la pregunta es por cuánto va a perder Sánchez las elecciones y eso es lo que le tiene realmente preocupado porque como se vaya ahora mismo a las encuestas a las reales eso demuestra que no lo va a quedar ni un solo sillón ni siquiera en Europa que es donde se está buscando la salida que todos seamos iguales ante la ley para que los delitos más graves no queden impunes para que se proteja realmente a las mujeres con políticas y con leyes que ayuden a las mujeres y a los que sufren abusos a que esto no vuelva a suceder para que se pueda perseguir la ocupación la malversación y sobre todo con una reforma básica que ayude a los autónomos a los empresarios a los que arriesgan y a los que emprenden a seguir adelante esto va de lo más importante que es defender la vida la libertad y España y España